¿La policía en general está excesivamente politizada? Nuestro modelo policial está absolutamente absorbido por la perspectiva política. Gran parte o casi todo de lo que se hace es para proteger el discurso del mandatario de turno. Por eso precisamente los líderes policiales les coge por libre designación. Libre designación suele ser en todas las organizaciones grandes el principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción. ¿Quién es el director general de la Guardia Civil de España? Busquen su currículo. ¿Son policías con experiencia? ¿Tienen estudios en criminología? ¿Tienen algún tipo de trabajo o estudio realizado sobre ciencia policial o criminal? No. El director general de la policía es un tío del partido, un hombre de confianza en el partido. Lleva toda su vida trabajando para el partido. ¿A quién va a proteger? Al partido. El concepto de autoridad desaparecido. Para devolverlo a la calle hay que utilizar mucha fuerza. Y eso en política tiene coste. Tú puedes ver a miles de manifestantes tirándote adoquines, tirándote lo que sea, escupiéndote, insultándote. Ningún coste político. Ahora, como un policía se salga de la línea y dé dos gomazos de más, porque lleva tres horas aguantando insultos, porque se ha metido con su mujer y con su familia al tío que tiene delante, y le están por el pinganillo diciendo, no, no, no cargues, aguanta, aguanta, aguanta. Eso abre todos los telediarios. La violencia, cuando es aplicada por el Estado, tiene un coste muy alto en política. Hasta que no aparezca un político dispuesto a asumir ese coste, seguiremos perdiendo barrios, seguiremos venciendo ciudades. De los diez últimos detenidos en Cataluña por terrorismo, creo que siete u ocho vivían en edificios ocupados. Es el escenario ideal. ¿Qué criminal, qué delincuente, qué terrorista no quiere llegar a un país donde por las fronteras entra todo Cristo, miles de personas al año, y puedes ir a una ciudad donde sin anotarte ningún registro, sin ir a ninguna oficina, sin dar tu DNI, tu MIE, sin nada, puedes vivir con el agua y la luz que te facilita el ayuntamiento. Es que un tipo que viene de Venezuela huyendo del hambre de Maduro, comparte conmigo lengua, usos sociales, música, religión. Es que a este tipo para integrarle no necesitas hacer nada más que darle un trabajo. Pero a uno que viene del África subsahariana o a uno que viene del norte de África, es que no es así, no es una cuestión de racismo y xenofobia. Es que viene de un mundo y de una civilización que nada tiene que ver con la tuya. Tú vas en un coche tan tranquilo, con tu Coca-Cola en el este, mirando por la ventana, y suena Fénix 14, Fénix 14, calle Venezuela 14, agresión sexual en curso, por favor, urgente. Desde ese mismo momento las pulsaciones suben, la adrenalina sube. Entonces enciendes los prioritarios, el ruido de la sirena, las luces, cada vez suben más. Y tú quieres llegar, y la siguiente curva casi te matas. Y dice, no, yo es que estoy en contra de la violencia, soy una persona pacífica. Dice, vamos a ver, hija mía, tú qué capacidades tienes para la violencia. Tienes armas, mucho de armas, has aprendido a manejarlas, enfrentamientos armados, has utilizado la violencia muchas veces en tu vida, has pertenecido a una fuerza cuerpo de seguridad, tienes experiencia de combate, haces deportes de combate, nada, absolutamente nada. Entonces tú no eres pacífica. Yo puedo decir que soy pacífico, guión, y tú no puedes, tú eres inofensivo. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Yo creo que hoy tenemos un invitado que nos va a traer bastante que hablar. Samuel Vázquez, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo, un auténtico placer. Preséntate para quien no te conozca, aunque creo que eres alguien que los últimos años has dado bastante que hablar, sobre todo por el tema de la inseguridad que estamos sufriendo en España de manera creciente. A grosso modo soy Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el siglo XXI, que es hoy por hoy la asociación prescriptora de ciencia policial más grande que hay en España. Soy el grado en Criminología por la Universidad de Salamanca, y en los últimos 20 años he sido miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid. También soy escritor y articulista. Más o menos es eso. ¿Qué te llevó a estudiar Criminología? Mejorar. Desde el principio vi que el modelo policial no me gustaba, vi que no servíamos bien a los ciudadanos, pero sí servíamos bien a las estructuras de poder y a los discursos políticos, y mi afán era prepararme, formarme para cambiar eso, desde el principio. Empecé escribiendo una novela, Justicia Poética, que fue la primera manera o forma de rebelarme, pero no me llegaba, no me llegaba, y yo quería cambiar cosas. Y entonces para cambiar cosas hay que tener formación, hay que tener experiencia, esa la gané con los años sobre el terreno, pero hay que tener formación académica, hay que saber, hay que hacer estudios comparados con lo que ha pasado en Suecia, en Francia, hay que leer, hay que... Y entonces, evidentemente, si vas a escoger una carrera, cuando ya eres adulto, como era mi caso, cuando ya tienes una profesión, como era mi caso, para mi profesión, Criminología era, evidentemente, la carrera a escoger. Cuando hablamos de un modelo policial, ¿a qué te refieres en concreto con un modelo policial? Un modelo policial es la manera en la que se toman, dentro del mundo de la seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, toman las estrategias y se crean directrices y se forman direcciones. Eso es lo que acaba afectando a la ciudadanía, a la parte de abajo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Y por qué no se hace? Entonces, nuestro modelo policial está absolutamente absorbido por la perspectiva política. Gran parte, o casi todo, de lo que se hace es para proteger el discurso del mandatario de turno. Por eso, precisamente, los líderes policiales, la cúspide de pirámide jerárquica, se escoge por libre designación. La libre designación suele ser, en todas las organizaciones grandes, el principio de la mediocridad, cuando no, de la corrupción. Entonces, la manera en la que tomamos las estrategias, la manera en la que decidimos las estrategias, tiene que cambiar, tiene que profesionalizarse. Porque nuestro modelo sirvió durante décadas en estadios delincuenciales medios bajos, 90, principios de este siglo, pero la realidad criminal ha cambiado. En Europa cambió antes que aquí, y ahora se está imponiendo aquí una nueva realidad criminal. No tenemos un modelo policial preparado para esa nueva realidad criminal. Lo siento, o lo profesionalizamos mucho, o lo revertimos de arriba a abajo, o no, lo tenemos. Tenemos un modelo policial de los años 80. Entonces, ¿podríamos decir que la policía en general está excesivamente politizada o intervenida demasiado por la política? Las dos cosas. Excesivamente politizada y excesivamente intervenida. Fíjate lo que es la comunicación en la policía. Aquí estoy yo sentado con seis expedientes disciplinarios. Ninguno por hacer mi trabajo. Llevo 19 años en los grupos operativos de respuesta. Esto implica 6.000, 7.000 servicios respondidos al 091 o al 112. Nunca jamás he sido denunciado. Nunca me han abierto un expediente por un abuso de autoridad, por hacer más una intervención. Yo tengo todos mis expedientes por opinar. Por opinar como presidente de una asociación civil. Es decir, sobre la que el régimen disciplinario no debería tener ningún poder fiscalizador. Y sin embargo lo utilizan. A unas sabiendas de que cuando lleguemos al contencioso administrativo lo van a perder, a ellos les da igual. Ni pagan el dinero del contencioso, ni van a acabar cesando a nadie. La Dirección General de la Policía pierde cientos de contenciosos al año y no cesan a nadie. Es el desgaste que utilizan para intentar callarte. Es un modelo policial excesivamente politizado. ¿Y cómo esperas acabar con esa politización? Si son los políticos en cierto modo los que quitan y ponen a esos dirigentes. Es muy difícil porque no hay soluciones mágicas ni trucos mágicos. Solo hay una manera. Una. En Salvador, por ejemplo, ya la conocen. En Nueva York, cuando se revierte el Nueva York en guerra, que era el Nueva York de los años 80, y lo revierte Bratton a partir de 1994, cuando lo escoges Giuliani para ser jefe de policía, y él se rodea de policías operativos, de Jacques Mappel, de Luis Anemone, de John Timoni, solo se cambia, si tenemos la suerte, de que aparezca un hombre fuerte. Un político dispuesto a asumir el coste. Porque cambiar el modelo policial tiene coste. Si revertir la criminalidad actual, para revertirla hay que aplicar muchas dosis de fuerza, que lo llamo yo, porque está amparada por la ley, violencia lo llamarán los que viven encantados en el caos, en un mundo de caos, lo que sacan provecho político del caos. Entonces eso tiene coste. Bukele ahora tiene mucha aceptación, pero durante su primer año tuvo críticas. Yo creo que, ¿quién faltó por criticar a Bukele? La ONU, el Greenpeace, todas las organizaciones. Tiene coste. ¿Vas a saber aguantar ese golpe? ¿Vas a saber aguantar ese envite? Ponemos siempre el ejemplo de Francia y Sendenis. Sendenis se pacifica en seis meses. Ahora bien, va a haber que entrar con mucha violencia. Y va a haber que permanecer. Y eso implica que puede que muera gente en esos seis meses. Bajándolo, ¿a qué te refieres con violencia? Que la policía va a tener que entrar de una manera a la que no estamos acostumbrados. A ver, en el occidente al que estamos acostumbrados. Los franceses están acostumbrados al París d'Amnabour, al París de la Bohemia. Mira las fotos de París de principios de los 80, de los 70 y verás lo que sale. Pero es que ese París ya no existe. Ese París ya no existe. Entonces, ahora lo que hay es otra cosa. Y la policía de hoy no puede comportarse como la policía de los 70 y de los 80. En España, en los años 80, cuando un policía nacional o un tricornio aparecía en una pelea, nueve de cada diez veces se disolvía la pelea solo con la presencia. Se iban corriendo. Porque había autoridad y respeto a la autoridad. Hoy tú vas a una pelea en el medio de Madrid. Un coche solo no puede ir. Tiene que esperar en la esquina a que estén cerca dos o tres coches más. Cuando entran, te tiran adoquines, te escupen, te graban con el móvil, luego lo suben a las redes. Y tienes que utilizar y llamar refuerzos a 10, 15 policías para acabar con la pelea. El concepto de autoridad ha desaparecido. Entonces, para devolverlo a la calle hay que utilizar mucha fuerza. Y eso en política tiene coste. Tú puedes ver a miles de manifestantes tirándote adoquines, tirándote lo que sea, escupiéndote, insultándote. Ningún coste político. Ahora, como un policía se salga de la línea y dé dos gomazos de más, porque lleva tres horas aguantando insultos, porque se han metido con su mujer y con su familia al tío que tiene delante, y le están por el pinganillo diciendo, no, no, no cargues, aguanta, aguanta, aguanta. Y en un momento dado somos seres humanos, un policía se escapa de la línea y da dos o tres gomazos de más. Eso abre todos los telediarios. Todos los telediarios. La violencia, cuando es aplicada por el Estado, tiene un coste muy alto en política. Hasta que no aparezca un político dispuesto a asumir ese coste, seguiremos perdiendo barrios, seguiremos venciendo ciudades. ¿Tú concibes un desencanto dentro de la policía en general? ¿Más en la parte baja? No es que lo conciba. Lo tengo presente, lo vivo y estoy absolutamente seguro de que es así, porque así se me transmite. Yo ya da igual la ciudad donde vaya, me conocen casi todos los policías, se paran, se bajan del coche, oye, tiene razón en todo lo que dice. Bueno, te voy a decir una cosa. Cada vez más mandos policiales en privado, porque te supone la carrera en público, se te acercan o te llegan mensajes, consiguen tu teléfono de alguna manera y te dicen, estás en el camino correcto. Ojalá, ojalá se pueda hacer lo que tú dices, estás en el camino correcto. Cada vez más mandos policiales. Lo que es los policías operativos es prácticamente unánime. Cualquier policía en la calle hoy sabe que no lo estamos haciendo bien, lo sabe. Y a poco que tengas un... Hoy un día vivimos en un mundo de autopistas de la comunicación. Te enteras de lo que pasa en Malmo o en Marsella. En Según... Bueno, tú has hecho el otro día un directo con este terrorista de Bruselas, que ibas por delante de la policía y de los... Bueno, pues esto ya pasa. Eso es realista, ¿eh? Eso es realista. Lo de Bruselas es inaceptable, es incomprensible y eso es realista. Efectivamente, eso es realista. Una pregunta que yo creo que tendrá mucha gente. ¿Cómo puede tardar tanto en actuar la policía? Bueno, yo no... Frente a algo así. Es que no... Yo creo que nadie es capaz de inferir por qué. Pero ni yo. Es decir, no conozco en profundidad a la policía de Bélgica, pero evidentemente esto tendría que tener responsabilidades a todos los niveles. Yo quiero tranquilizar a la gente. Esto en Madrid es imposible. Imposible. Punto. No es discutible. ¿Cuánto se tardaría en neutralizar a un... Antes de cinco minutos tienen cola a varios indicativos. Nuestro nivel de despliegue a nivel urbano de lo que es la atención de llamadas y de servicios de emergencia in situ. Es decir, los Zetas y la UPR en Madrid, básicamente, acompañados de la OIP y la Policía Municipal de Madrid. Tenemos un nivel de despliegue. No me atrevo a decir que es el mejor de Europa, pero te puedo decir de los mejores. Ese señor en Madrid tendría en tres, cuatro minutos varios coches en cola. Cosa distinta es abatirle. Una cosa es perseguirle. Cosa distinta es que si él tiene un arma de guerra y tú un HK 9 milímetros para Bellum, ¿cómo lo abates? Es decir, que para abatirle probablemente habría habido bajas. Porque no tenemos la formación, a pesar del nivel de alerta que llevamos desde hace años, no tenemos los materiales, no tenemos las estrategias, no lo tenemos. Porque es un modelo no dirigido a proteger ciudadanos y policías, los policías son los que protegen a los ciudadanos, sino dirigido a proteger estructuras de poder. Y por eso no lo tenemos. No sé cómo se le habría abatido. Sí sé que es inviable que antes de cinco minutos ese señor no tuviera policías detrás. Inviable en Madrid. Una pregunta que yo creo que se habla también de mucha gente. ¿Cómo llega a manos de un terrorista un M-16? Uf. Claro, cuando abres todas las rutas, cuando somos un coladero, cuando los lobos les permites ocupar territorios, imponerse, expandirse, pues es relativamente fácil. Date cuenta que estamos rodeados de... Europa es un poco todavía ese espacio ideal para vivir, ese espacio de paz y tranquilidad. Pero estamos rodeados de un mundo que es un mundo muy violento y de guerras. Y de esas guerras salen muchas armas y existen mercados negros y existen líneas de penetración muy sencillas porque nuestras fronteras son muy débiles. Europa tiene unas fronteras... Europa es, económicamente, lo más potente. Occidente es lo más potente del mundo. Tenemos los sistemas más avanzados en todo. Tenemos el estado del bienestar más avanzado. Pero nuestras fronteras son muy permeables y están muy mal vigiladas. Y eso sirve para la trata de seres humanos. Sirve para la trata de armas, sirve para todo tipo de mercado negro. Hay una escena en una serie italiana de estas de la mafia, Suburra. Hay una escena en la que hay una reunión al más alto nivel entre un enviado papal, una política y un miembro de la policía, digamos, medio comprado o comprado entero, en la que le anuncian al enviado del papa. Es que la mafia ha descubierto ya que la trata de seres humanos es la droga del siglo XXI. Es decir, que ahora el dinero lo van a sacar de aquí. Todo el dinero que sacaron con la droga en el siglo XX lo van a sacar con la trata de seres humanos. Con el nivel de protección fronteriza que tenemos hoy en día es muy difícil que no entren armas en Europa. Es muy, muy difícil. Entran, entran y estamos viendo atentados con Kalashnikov, atentados como el del otro día son armas de guerra. Y las seguiremos viendo. Es así. Y además también con el tema del narcotráfico. Si no me equivoco, creo que estamos en máximos históricos de llegada de cocaína, al menos en Europa. Claro, es que tú cuando generas una estructura de ruta, esa ruta queda abierta para todo lo que tú… Y hoy en día, antes, nosotros tenemos una noción de los 80, de que los clanes de la droga… Pues en España, ¿te acordarás de los clanes gallegos que recibían la droga de los clanes colombianos? Todo estaba como muy distribuido, ¿verdad? Y otro tipo de personas se dedicaban a otro tipo de delitos, pero ahora todo es muy global. Ahora todos utilizan las estructuras y las estrategias de otros porque se unen. Y los grupos criminales, los que son grandes, potentes a nivel global, pueden utilizar y pueden usar la droga, y pueden utilizar la trata de seres humanos, la trata de blancas, y pueden utilizar el tráfico de armas, todo el mismo grupo. Y han creado una red y una ruta y les sirve para todo. Porque vivimos en un mundo muy global, porque todo se ha acercado mucho. Un viaje que era impensable hace 40, 50 años, hoy se hace en nada. Hoy se hace en absolutamente nada. Entonces somos permeables, muy permeables al mal. Muy permeables a todo lo que puede favorecer a nuestra propia autodestrucción. Comentabas antes sobre Suecia. ¿Qué ha pasado en Suecia para pasar de ser, yo diría que el país más seguro del mundo, a uno de los países que más tiroteos tienen a la semana? Bueno, pues esto, ¿qué ha pasado en Suecia? Pues lo mismo está pasando aquí, que estamos en manos de los peores en el peor momento. En Suecia, este momento fue hace 20 años, igual que en Francia. Que esto no lo sabe mucha gente, hay gente que se cree que todavía Suecia es un lugar tremendamente apacible. Sí, sí, lo era, a ver, hace muy poco. Es que Suecia se venció antes que Francia. Francia ha tardado todavía un poco más, pero Suecia fue 10 años un poquito más. No me acuerdo ahora el nombre de la jefa de policía de Estocolmo, pero si vas a YouTube y buscas una entrevista a CNN México con la jefa de policía de Estocolmo, Karin Gottloff, este hace 15 años, no más, no más. México, sabes que tiene un problema grande de violencia. Entonces deciden llamar a un experto. Dicen, bueno, vamos a llamar a alguien. ¿Cuál es el país más seguro occidente? Suecia. Llama a la jefa de policía de Estocolmo. Y va allí la señora, que la señora es la típica pan aquí en España. Entonces llega allí la señora, jefa de la policía. Pero tipo Charo, como diríamos. Exactamente. Y dice, ¿y ustedes qué han hecho para que las calles de Estocolmo? Dice, nosotros evidentemente hemos aplicado, no nos ha temblado el pulso al aplicar la perspectiva de género en la configuración de mandos. Hemos ido a las escuelas porque estos son problemas sociales, no criminales. La policía es la mínima intervención. El problema real son las ayudas sociales, la educación. Todo el discurso que estás escuchando aquí. La agenda 2030, 20 años antes del 2030, ¿vale? Todo y en realidad no era nada de eso. No era nada, absolutamente nada de eso. Estaban los carteles así. Hacedlo, hacedlo. Claro. Comenzaron a llegar los procesos de inmigración ilegal desbordada, que no tiene nada que ver con la inmigración. La inmigración es un activo para un país. Los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo de personas procedentes de territorios con los que no compartes nada, ni cultura, ni idioma, ni religión, ni el trato y el respeto hacia la mujer, nada. Fueron desbordados en Suecia, luego fueron desbordados en Francia. Eso impactó. ¿Y a quién tenían al frente de la seguridad en Suecia? A la PAM esta. Claro, yo que me gusta mi mundo y lo estudio y lo investigo, digo, voy a ver quién es esta señora. Porque digo yo que será como yo, tendrá un currículo. Era profesora de primaria. Le habían puesto de jefa de policía. ¿Por qué? Porque tenía el carnet del partido. Y protegía el discurso del partido. Entonces, ahora yo le digo a los españoles. ¿Quién es el director general de la policía en España? ¿Quién es el director general de la Guardia Civil de España? Busquen su currículum. ¿Son policías con experiencia? No. ¿Tienen estudios en criminología? No. ¿Tienen algún tipo de trabajo, estudio realizado sobre ciencia policial o criminal? No. El director general de la policía es un tío del partido. Un hombre de confianza en el partido. Lleva toda su vida trabajando para el partido. ¿A quién va a proteger? Al partido. Es un buen mensaje este. Es un buen mensaje para cambiar. Yo creo que va a dar que pensar mucho. Porque yo creo que poca gente es consciente de lo politizada que está la policía. Y al nivel de riesgos que puede llevar al ciudadano. Claro. Priorizar la perspectiva política sobre la profesional. Sí, estás protegiendo a un político y no a la gente. Es dejar a los ciudadanos a los pies de los caballos. ¿Cuánto llevamos en la alerta 4? ¿Desde el 2014? Yo he formado parte todo ese tiempo de los grupos operativos de respuesta. Yo soy el primer interviniente. Si estalla una bomba, si hay un atentado, un incidente AMOC en mi territorio, yo soy el primer coche que llego. A mí y a mis compañeros. No nos ha mejorado la formación. No nos han mejorado los materiales. No nos han mejorado las estrategias desde el 2014. En un nivel de alerta 4, el que tiene formación, que hay miles de policías con formación excelsa, y el que tiene materiales para un stop bleeding, por ejemplo, que ya todas las semanas un policía salva parando una hemorragia a alguien, solo tienes que ir a la prensa. En España, ¿no? Es porque se lo ha pagado de su bolsillo. ¿Cómo, cómo? Y se lo ha pagado de su bolsillo. Tú ahora vas por Madrid, ¿verdad? Casi todos los policías de Madrid los vas a ver. O sea, que se tienen que financiar. Casi todos los policías que veas tú hoy en Madrid, si los miras por la espalda, vas a ver que tienen un aparatito así, IFA, que es con una cruz roja, ¿vale? Eso, si mañana te llenen con un cuchillo a ti, el primero que va a llegar es un policía. Porque los policías patrullamos sectorizando la ciudad. Los bomberos salen de una base, las ambulancias salen de una base, pero el primero que llega es el policía. Esos 5 o 10 minutos hasta que llegue la ambulancia son la diferencia entre la vida y la muerte. Si te estás desangrando, ese policía te va a hacer un stop bleeding con ese material. El curso para hacer ese stop bleeding le costó 400 euros y no se lo pagó nadie, se lo pagó él y su nómina. Y el material para hacer ese stop bleeding le costó 100, 200 euros. Y si lo gasta, tiene que comprarse otro. Y si lo compra él de su bolsillo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde? Pintando los bancos de morado y los semáforos poniéndoles faldas. Ahí está el dinero. El dinero no está donde tiene que estar para proteger ciudadanos. Está siempre para proteger el discurso político del mandatario de turno. Y así llevamos 40 años. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué se le da a un policía de base para poder actuar? Se le da la pistola, los grillos y la defensa, que llaman habitualmente porra. Y el resto son extras que sí él quiere. Ahora, gracias a Dios, la política de chalecos ha mejorado mucho en relación a cuando yo entré. Cuando yo entré, era impepinable nada más llegar a la policía, dependiendo de cómo estuviera tú económicamente, porque hay gente que entra a la policía y no trabajó nunca en otra cosa. Entonces, es su primer sueldo, como digamos. Pero era impepinable ir a gastarte 500 euros de tu primera nómina en un chaleco. Era impepinable, porque no te lo daba nadie, absolutamente nadie. Esto cambió. Es triste decirlo, porque es triste decirlo. Pero bueno, hay que decirlo, ya está. Hay que decirlo y punto. Esto cambió con la muerte de nuestra compañera en Galicia en un atraco, que encima iba acompañada por una persona, había sido ex-geo. Respondieron, primer interviniente, llegaron allí, salieron los atracadores justo en ese momento del banco, abrieron fuego, dejaron malherido al compañero y a la compañera la asesinaron, a una compañera de Policía Nacional en Galicia. Eso provocó cierto revuelo, ¿vale? Y siempre tiene que haber la desgracia para que haya un cambio en la policía. Pero ¿y por qué? ¿Pensaron en la compañera? No pensaron en la compañera. Pensaron en el coste político que tendría, que hubiera habido otra muerte sin chaleco. Dijeron, esto no puede volver a pasar. Nos va a costar muchos votos. Fíjate cómo sería la cosa. Y ahora estoy hablando de un gobierno del PP, no estoy hablando de Marlascan y de... Estoy hablando de hace años, ¿vale? ¿Cómo sería la cosa? ¿Cuánta prisa tendrían en comprar los chalecos para que no hubiera otra desgracia que les pudieran achacar a ellos, a la dirección general? ¿Cuánta prisa tendrían que habiendo fallecido, como había fallecido una compañera? Compraron todos los chalecos iguales. No compraron chalecos ergonómicos para las mujeres, porque las mujeres tienen pechos. Necesitan chalecos ergonómicos. Tenían tanta prisa. Y esa prisa es la prisa que nace de lo que estamos hablando desde que empezó esta entrevista. De proteger la estructura de poder. Es decir, nos han matado una chica, no llevaba chaleco. Si nos matan a otro la semana que viene, va a tener un coste político importante. Compra rápido chalecos y repártelos rápido. Cuando llegaron las comisarías, yo me acuerdo de aquello, te llamaban, ven que tienes que firmar, ven que tienes que firmar. Yo, hombre, estoy en mi día libres. No, no, tienes que firmar. Tienes que firmar es que a partir de que firmes, ya te hemos dado un chaleco. Si te pasa algo, la administración ya ha cumplido. Todo se hace con esa perspectiva. Todo absolutamente, todo eso hay que cambiar esa mentalidad. ¿Pero a nivel de presupuesto está tan ajustado el tema de seguridad? Pero sí se gasta dinero. Es que me llama la atención que haya dinero, no sé, para un estudio de grillo salvaje y no haya... No sé, me llama mucho la atención. Exacto. Hay dinero para todo, menos para lo que de verdad necesita. El ciudadano necesita que el policía de su barrio esté formado, tenga materiales y haya los policías suficientes para proteger ese trozo de terreno. Eso es lo que necesita el ciudadano. El ciudadano necesita ni desfiles, ni estudios de impacto de esto y del otro. No, necesita eso. Eso es lo primero. Cuando tengas eso garantizado, vamos, si nos sobra dinero, hacemos lo que quieras hacer. Si nos sobra dinero. Pero es que no tienes eso garantizado. Es que hay ciudades en España de 150.000 habitantes, nivel delincuencial medio-alto, donde hay sábados que hay por la noche uno o dos coches de policía. Dos coches de policía. Eso es una barbaridad. Pero luego tú dices, claro, ¿será que hay pocos policías en España? Tenemos de los índices más altos de policías por habitante, más que Alemania, más que Inglaterra, más que tal. ¿Cuántos policías están en labores burocráticas? ¿Cuántos policías están para mantener un sistema y un modelo que casi está permanentemente generando trabajo para sí mismo? Pues eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. El dinero hay que gastarlo en lo que realmente importa. Y lo que importa, lo que debe hacer la policía, es proteger a los vecinos, a los ciudadanos. Ese es su trabajo fundamental. Y para eso debemos focalizar en el policía operativo. No en el mando del despacho, no en el policía de gestión, no en los pasillos de poder, no en las intrigas palaciegas, que es donde se decide todo aquí, en este modelo. Pero no, 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 no. En esta gente que protege en primera línea policía de investigación, de científica, un Z. Eso es la base, es la prioridad absoluta. Debería ser la prioridad absoluta. ¿Cómo ves el tema de las cuotas de género respecto a la policía? Respecto a todo. Las veo fatal, mal, muy mal. Las cuotas de género son un engaño. Cada vez más mujeres se dan cuenta de esto. Son un engaño a un proceso que lleva décadas, que nace de la propia sociedad, que no nace de Pan, Irene, Bon, Iván. No, no, que nace de la sociedad. La sociedad avanza, el papel de la sociedad cambia, la sociedad se transforma, el modelo laboral se transforma, los trabajos de hoy no tienen nada que ver con los trabajos físicos de hace muchos años. Entonces la mujer va incorporándose y va ganando protagonismo en la sociedad, pero con paso firme, con coquistas que ya nunca las pierdes. Entonces aparece el político de turno, el analfabeto integral, al que no tiene currículum de nada, pero se le dan un ministerio y 500 millones para gastar. Y dice, no, no, estas conquistas son gracias a mí. Pero ¿cómo gracias a ti? Si esto vienen peleando las abuelas, las madres, no, no, son gracias a mí. Y como no puede demostrar que son gracias a ella, acelera el proceso. Un proceso que lleva un tiempo, sosegado, poco a poco, ella lo acelera para decir esto es gracias a mí. Entonces, esos procesos de aceleracionismo que se estudian para, por ejemplo, en los grupos criminales, en los grupos ultras, en las sectas y todo esto, tienen un impacto muy negativo en la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo de una atleta. Tú descubres a una atleta, eres un profesional. Diez años y dices, esta atleta va a ser medalla de oro. Diez años. Para que sea medalla de oro, necesitas diez años. Más. Primero, procesos de entrenamiento físico agotadores. Procesos de fortaleza mental. Procesos de tecnificación. Cuando llegas a los veinte años, tienes una medalla de oro. Pero entonces aparece el listo de turno, el que no sabe de nada, pero tiene poder, y dice, no, 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 no. Va a ser medalla de oro, pero vamos a hacer una ley para que sea a los quince años, no a los veinte. Cinco años antes va a ser medalla de oro porque las conquistas se ganan y las conquistas, y estamos hartas de detener el patriarcado y hemos llegado para no ceder y para conquistar. ¿Qué pasa si pretendes acortar ese proceso cinco años? El entrenamiento físico comienza a generar lesiones. Las lesiones comienzan a generar procesos de frustración mental. Los procesos de frustración mental afectan a la tecnificación y al resto de la preparación. Has agotado al atleta. La atleta que iba a ser oro la has destrozado. Las cuotas y el resto de políticas de género son exactamente eso. Es pretender acelerar un proceso que no va acorde a la velocidad que lleva la sociedad. La sociedad ya lleva avanzando, décadas. El papel de la mujer cuando acaba el franquismo no tiene nada que ver con el papel de la mujer cuando empieza el franquismo. El papel de la mujer cuando entra el siglo XXI no tiene nada que ver con el papel de la mujer cuando empieza la democracia. Es un proceso natural. No necesitamos a Irene y a Pan para eso. Es un proceso natural. Irene y Pan vician ese proceso. Le pretenden acelerar. No. Esta vez en la Guardia Civil no va a entrar un 15% de mujeres que es las que han pasado las pruebas. No, no. Va a entrar un 25% porque hemos dejado de ser heteropatriarcales. ¿Qué has conseguido? Que entre el 15% y el 25% hay un 10% que no van a hacer bien su trabajo, que han entrado por cuota, que no están preparadas, que van a causar rechazo entre sus propios compañeros y también entre sus propias compañeras, que van a causar este recelo a aceptar el papel de las mujeres por culpa de que has metido unas cuantas por cuota que no merecen estar ahí cuando en realidad si dejas pasar el tiempo dentro de 10-15 años ya tendrías ese 25%. Porque yo conozco los procesos de formación femeninos y lo que han afectado a la policía. Cuando yo entré en la policía ninguna mujer prácticamente hacía deportes de combate o hacía crossfit o hacía deporte de élite. Hoy ves llegar a compañeras muy jóvenes con una o dos carreras pero que además hacen boxeo, hacen jiu-jitsu, hacen crossfit. Es un proceso natural. Lo vas a tener, lo vas a conseguir, pero ellas no quieren conseguirlo. Ellas quieren llevarse el crédito de haberlo conseguido. Ellas quieren pasar a la historia, trascender como la reina Isabel. Pero no te pareces en nada la reina Isabel. Claro, estás a océanos de distancia por ponernos fílmicos de la reina Isabel, hija mía. No, no, es que no. ¿Cuál dirías que es el arte marcial más útil para un policía? Bueno, ahora están empezando a aplicarse artes marciales, digamos, defensa personal policial, que se llama, que es lo aplicado a nuestro trabajo. Pero todo lo que ahora, yo creo que lo que más, lo que más se utiliza ahora es todo aplicado, no sé si lo pronuncio bien, esto de grappling, de agarrarse, que es algo muy relacionado con el jiu-jitsu, que es ahora, yo creo, que sería el arte marcial más cercano a lo que es el trabajo policial. El jiu-jitsu sería ahora mismo... Sí, derribar y... Exactamente. Y eso, tú vas a una academia hoy de policía de cualquier cuerpo y hablas de jiu-jitsu y se creen que es una película japonesa, ¿no? Seguimos igual que en los años 80, tanto en los entrenamientos como prácticamente todo, ¿no? Hay que llevar a profesionales, aunque sean de fuera, no pasa nada. Hay que llevar a profesionales de verdad y agotar a los alumnos en Ávila durante el año que estén allí, agotarles en procesos como este de jiu-jitsu para que luego no veamos algunas intervenciones que lamentablemente hemos tenido que ver en este tiempo atrás, ¿verdad? Donde la gente empieza a perder la confianza en la policía porque no han salido bien esas intervenciones. Yo no le he hecho la culpa a los policías, yo le he hecho la culpa a los procesos de formación oficiales que son insuficientes. Hablamos antes de Bukele. Has sido, digamos que yo creo que uno de los presidentes que más fama está ganando en el último año. ¿Crees que realmente todo lo que ha conseguido se podría conseguir de otra forma? ¿Había otra vía? No. ¿No había otra vía? No, no. En El Salvador no. No había otra vía. Hay escenarios de degradación criminal, de los que ya no se vuelve si no es haciendo lo que hizo Bukele. Hay escenarios de degradación criminal donde lamentablemente, ojalá viviéramos en un mundo ideal, no vivimos en un mundo ideal. Lamentablemente, solo se puede salir protegiendo los derechos de unos. No se puede ya proteger los derechos de todos. Yo entiendo que en un mundo civilizado querramos que un detenido tenga todos los derechos, pero es que hay escenarios de degradación criminal donde solo se puede salir si proteges o los derechos de los buenos o los derechos de los malos, pero no se sale protegiendo los derechos de todos. Entonces, el político tiene que escoger los derechos de quién quieres tú proteger. El Salvador era un escenario de degradación criminal de este tipo, es decir, un lugar donde no se podía salir a la calle, donde tu hija salía a la calle y en la siguiente esquina un marero, si le gustaba, decía, tú a las seis en mi casa. Y si a las seis no estaba esa hija en casa para ofrecerse sexualmente, acababa con la cara marcada por una navaja y probablemente el hermano con una paliza detrás de una casa. En ese escenario de degradación, de ahí no se vuelve ya de otra manera que con una política de tolerancia cero, por apelar otra vez a Bratton y a Giuliani en el 94 Nueva York, con una política de tolerancia cero. Ojalá, ¿qué más quisiera yo que decir que no? Que se puede respetar los derechos humanos de todos y... Pero es que es mentira. No hay escenarios ideales. Como policía aprendí muy pronto, respondiendo a avisos del 112 y del 091, aprendí muy pronto que en los problemas difíciles de la vida no hay soluciones buenas. Hay malas y menos malas. Y tienes que escoger. Y esa es la labor del político. O la mala o la menos mala. El político que te vende la buena, vamos a salir de aquí con educación, políticas sociales, respeto a los derechos humanos. Si tú permites a ese político gobernar en El Salvador y vuelves a El Salvador dentro de 20 años, estaría igual que hace 20 años. Exactamente igual. Y en esos 20 años ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas niñas han sido violadas? No podemos esperar por tus políticas. No podemos. Esto hay que revertirlo ya. Escenarios como el de El Salvador necesitan de Bukeles. No hay otra. Y respecto al modelo policial de Estados Unidos que muchas veces se habla sobre la policía de Estados Unidos y yo creo que muchas veces se tiene poca conciencia de cómo es la policía de Estados Unidos y la problemática enfrenta muchas veces por el contexto social de Estados Unidos, ¿cómo definirás el modelo policial de Estados Unidos? Claro, eso es muy peleagudo porque yo soy muy aficionado a los modelos americanos y me llaman de todo porque mucha gente me dice pero tú ¿por qué defiendes modelos de seguridad norteamericanos? Con la delincuencia que hay allí. Si hay mucha más que aquí. Yo defiendo ciertas cosas que se han hecho en Estados Unidos que ahora ya se están dejando de hacer y por eso está volviendo otra vez a aumentar los índices violentos de criminalidad pero que durante la primera época de los 90 se hicieron que comenzaron en Nueva York cuando Giuliani llama William Bratton y el plan de Bratton es copiado luego por todas las grandes ciudades de hecho la gran herramienta de Bratton que es el Comstat el Computer Statistics empieza en Nueva York pero hoy en día ya lo tienen todos los grandes departamentos de policía norteamericanos y lo que yo le digo a la ciudadanía esto es muy sencillo mire Nueva York era una zona de guerra puede usted ver las películas de Nueva York de los años 80 era una zona de guerra en Nueva York había no sonaban sirenas pero había una especie de las familias de a partir de cierta hora en el metro a partir de las 11 no dejaban bajar a los jóvenes una especie de toque de queda había 8.000 homicidios 8.000 agresiones sexuales había 3.000 homicidios esto es una barbaridad entonces a partir de la llegada de Giuliani de Bratton de Mappel de Anemone se crea un plan de tolerancia cero en 5 años descienden un 80% de los homicidios de las agresiones sexuales un 80% es una barbaridad es el plan de ciencia policial y criminal más exitoso de occidente de los últimos 50 años es una barbaridad yo quiero eso es decir Estados Unidos venía de aquí en términos de violencia y nosotros veníamos de aquí ellos muy mal nosotros muy bien pero Bratton ha empujado hacia aquí y nosotros Suecia París Malmo estamos yendo hacia aquí entonces ¿por qué yo voy a criticar el modelo americano? no es que siga habiendo más violencia aquí que allí es que no partimos del mismo sitio caballero es que usted conocía las ciudades norteamericanas de hace 30 o 40 años es que no partimos del mismo sitio ellos están durante una década repito otra vez están volviendo a fallar durante una o dos décadas hicieron lo que había que hacer para revertir la criminalidad y nosotros no estamos haciendo nada y nos estamos hundiendo y las ciudades europeas cada vez se parecen más a las ciudades norteamericanas de los años 80 ¿hay que copiarle todo a los americanos? no hace muchas cosas mal pero las cosas que han funcionado allí ¿podemos copiarlas? hombre claro que podemos copiarlas y una de las cosas por las que Bratton logró sacar a Nueva York del estercolero criminal en el que se había convertido Nueva York es por la priorización absoluta de la perspectiva profesional sobre la política fíjate si es así que a Bratton le echan al tercer año Giuliani le echa porque Giuliani quiere su parte de protagonismo como todos los políticos gracias a Dios Bratton se fue pero su estrategia su plan sobrevivió con los mandos que le había escogido y eso permitió que Nueva York se convirtiera en la ciudad la capital más segura dentro de las grandes ciudades norteamericanas en 10 años ¿crees que la posesión de armas influye en todo esto? claro vaya debate la posesión de armas a ver en Estados Unidos el debate de la posesión de armas no se parece en nada al debate en España nosotros somos Curro Jiménez ellos no nosotros somos de navaja y de sí sí igual que los hispanohamericanos son de machete ellos no ellos tienen un país construido en el go west en la conquista permanente del territorio hacia el oeste con un winchester en el caballo y un colte en la cintura esa es su mentalidad es su historia es su historia la utilización el manejo el conocimiento de las armas está muy extendido muy extendido en un mundo así y en un mundo tan criminal como el de los años 60 en Estados Unidos y con tantos tiroteos y ¿yo sería partidario de entregar a un padre de familia un arma? sí sí porque las posibilidades de verte envuelto en una intervención en la que corra peligro tu vida o la de tu familia con un arma en Estados Unidos eran muy altas para lo que es la media de un país occidental muy altas y llegado a ese escenario a un hombre malo con un arma ¿quién le puede frenar? un hombre bueno con un arma sí ahora bien ¿pido esa misma política para Toledo? ¿para Burgos? no lo siento no no porque España en los Estados Unidos la posibilidad aquí de verte enfrentado a una a una actuación armada con una banda es muy muy baja con respecto a Estados Unidos entonces la posibilidad de extender el uso de armas entre la población siendo tan tan baja los incidentes armados tendría un efecto yo creo negativo porque esas armas no sabemos bien dónde van a acabar y lo que pretendemos evitar podemos acabar aumentándolo exponencialmente nuestra idiosincrasia criminal es nuestra idiosincrasia criminal bien es cierto que está cambiando en París ha cambiado de forma absoluta en Estocolmo ha cambiado de forma absoluta y si no hacemos nada en España también cambiará pero de momento no podemos comparar la distribución y el uso de armas de un país como España al de Estados Unidos ni por mentalidad ni por historia ni por idiosincrasia delictiva y criminal por nada absolutamente nada y por ejemplo el caso de Suiza Suiza por ejemplo también tiene posiciones de armas pero no tiene tantos problemas a nivel social con ello claro pero mira yo Suiza no lo utilizo como parámetro para nada hay ciertos países pero ni en lo económico tampoco que también se pone mucho ejemplo ¿verdad? hay ciertos países que tienen cierto éxito en ciertas cosas ¿por qué? pues son territorios muy pequeños muy controlados con una idiosincrasia muy particular ¿verdad? en la que ciertos experimentos pueden tener éxito comparar esos países con un país de cuarenta y tantos millones de habitantes puerta de entrada de dos grandes continentes que está a tiro de piedra de un continente donde cientos de millones de personas pretenden entrar claro no se puede comparar no se puede comparar el uso de armas o la distribución y la legalización de las licencias de armas en Suiza no sirven como parámetro para analizar España no sirven no sirven de la misma manera que cuando alguien me habla yo no soy economista no pretendo hablar de cosas que no sé ni meterme en campos que no sé no soy una voz autorizada ahí pero bueno tengo ciertos amigos y cuando alguien me habla de Suiza no es que yo igual las cosas que sirven en Suiza no sirven como los suizos claro no sirven no sirven en España entonces las armas es exactamente igual culturalmente decías que hay ciertas armas que son características de algunos países ¿están empezando a haber armas por ejemplo del estilo las que hay en Latinoamérica y en España? claro el origen de la cultura marcan todos los usos sociales ¿verdad? los positivos la comida la música que escucha a mi hija la ropa pero los negativos también el crimen también marcan todos los usos sociales por eso yo siempre digo que los aumentos exponenciales de la violencia no tienen nada que ver con la raza ni una persona de Marruecos no es peor que yo por haber nacido en Marruecos ni tiene que ver con la nacionalidad la nacionalidad es un papel hoy en día y en España tal como se entrega un papel que no vale para nada el chico este que nos elimina como siempre pongo de ejemplo del mundial con un penalti en Marruecos nació en Getafe pero jugaba con Marruecos porque se siente de Marruecos es normal su origen y su cultura están allí padres, abuelos, bisabuelos totalabuelos es normal entonces no tiene nada que ver con la raza aunque me llamen racista no tiene nada que ver con la nacionalidad aunque me llamen xenófobo permanentemente cuando voy a las asambleas estos políticos tiene que ver con el origen de la cultura y esto marca todos los usos sociales y dentro del origen de la cultura está el uso de ciertos materiales para trabajar y para la violencia también el machete es un instrumento muy extendido en ciertos países de Hispanoamérica para el trabajo en muchas casas de Hispanoamérica igual que muchas de Texas hay un arma de fuego hay un machete y van a cortar un coco claro entonces esto hay que entenderlo y en procesos controlados migratorios controlados pues puedes ejercer cierta autoridad sobre lo que viene sobre lo que se establece en procesos de inmigración ilegal desbordada lo que hacen es ocupar barrios que acaban imponiendo sus mundos en nuestros mundos solo hemos permitido nosotros y entonces las dinámicas sociales que nosotros tenemos no necesitan aceptarlas porque en ese barrio no hay esas dinámicas sociales como son mayoría han implementado sus propias dinámicas sociales ya no necesitan aceptarlas nuestras cuando se vuelven fuertes cuando se vuelven cada vez más numerosos siempre aparecen logos bandas criminales grupos organizados las haría eres la misma radical y esos lobos dicen en ese terreno somos mayoría si utilizamos la fuerza y la violencia podemos imponernos porque hay que saber y hay que entender y hay que decirlo por mucho que te insulten que esta gente estos procesos que estamos sufriendo ahora que Francia sufrió hace 20 años y Suecia vienen de estados fallidos por eso huyen todos hacia occidente tú conoces a muchos americanos de la península de la Florida por muy mal que les vaya en la vida que se tiren a un mar de tiburones arriesgándose a morir para llegar a Cuba a que no sin embargo miles de cubanos sí que se arriesgan a morir en el bar para llegar a Estados Unidos conoces a muchos por muy mal que le vaya en la vida a un andaluz que se tira al mar para llegar a África no pero sí africanos para llegar a España ¿por qué? porque vienen de estados fallidos y buscan la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad que es la nuestra más vale que la protejamos y la defendamos y en esos estados fallidos y debe saberlo todo el mundo la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y para escalar en la pirámide social punto lo es nosotros tenemos el derecho romano ellos no por lo tanto cuando les permitimos replicar sus mundos en nuestros mundos la violencia aparece lo siento me van a llamar racista en la asamblea de Madrid pues que me llame racista yo que le diga yo vengo aquí a contarle la verdad no le gusta la verdad pues haga como el avestruz que cuando vea a León mete la cabeza en la tierra en la creencia de que él no vea al León cree que el León no le vea a él el avestruz acaba muerto ¿qué se podría hacer para proteger mejor las fronteras? volvemos a si estuvieras aquí a Rubén Pulido que es el máximo experto en esto ahora mismo tiene traqueado bien a los barcos que entran y salen claro pues él él siempre habla de que no podemos vender nuestra soberanía a terceros estados ¿verdad? porque es poner el problema en manos de otro que a lo mejor te quiere mal yo veo esto desde la perspectiva de policía desde la perspectiva de la que te hablé antes de que no hay soluciones buenas ya no podemos poner una solución buena a esto no la hay ojalá ojalá pero no la hay solo hay mala y menos mala y ahora ya si la Unión Europea trabajara en bloque de verdad si tuviéramos otro tipo de élites si tuviéramos más melones y menos ¿cómo se llama esta presidenta? Wonder Legend ¿cómo? Wonder Legend esta más melones y menos de esta y fuera y tuviéramos cierta capacidad de presión que la tenemos si fuéramos de la mano podríamos influir en los países del norte de África porque tú sabes que hay tratados comerciales que dependen también de nosotros ¿no? entonces esto es muy sencillo es lo que hizo Australia en la política de Norway hay que tener tres o cuatro puertos en el norte de África con estatus de sede diplomática en la que puedan entrar tanto sus barcos los del país de allí como nuestros barcos todas las personas que se recojan en el mar deben llevarse de manera inmediata por la propia seguridad de esas personas al puerto más cercano no al puerto más europeo al puerto más cercano y allí deben ser identificados con todas las garantías gestionados administrativamente con todas las garantías y devueltos a sus países con todas las garantías de derechos humanos de garantías físicas para su integridad física y demás que es lo mejor que podemos hacer por ellos porque para que el Mediterráneo deje de ser un cementerio lo que no podemos es seguir invitándoles a tirarse al mar sacar carteles desde la otra orilla de Welcome Refugees son invitación a tirarte no lo que tenemos es que evitar que se tiren al mar así evitaremos muertos entonces lo que hay que preguntarle al político de turno es ¿usted qué quiere? ¿que deje de morir gente en el mar? ¿o utilizar a la gente que muera en el mar para hacer política? que eso es lo que estamos es en lo que estamos ahora una política europea fuerte con presión a ciertos países podría poner 3-4 puertos en el norte de África una vez que los ciudadanos africanos sepan que una vez interceptados en el mar no van a llegar a Europa van a volver a un puerto de África pasará lo mismo que pasó en Australia cuando la política de Norway el gobierno australiano pagó a Nueva Guinea creó un puerto en Nueva Guinea dijo todos los que entréis ser interceptados en el mar no vais a venir a Australia vais a ir a Nueva Guinea la gente dijo para arriesgar mi vida perder mi patrimonio para llegar a Nueva Guinea que es igual que mi isla pues no dejaron de tirarse al mar es así de sencillo totalmente mejor momento que has tenido como policía y peor momento no me hagas que me emocione mejor momento la evitación de una agresión sexual en curso a una niña que era muy joven mejor momento la evitación de una agresión sexual en curso eso lo recuerdo lo recuerdo con un nivel de adrenalina y luego de de satisfacción personal ¿y no te genera una rabia inmensa en ese momento ver eso? el decir ¿cómo puede ser esto posible? mucha rabia por eso yo siempre o sea es que tienes que tener un autocontrol mucho 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 por eso yo siempre digo mira yo entiendo a todo el mundo quiero que se respete a todo el mundo pero entender la labor de un policía es difícil hay que ponerse en la piel del policía desde el mismo momento que suena la llamada como suben desde el mismo momento que tú vas en un coche tan tranquilo con tu Coca-Cola en el este mirando por la ventana y suena Fénix 14 Fénix 14 calle Venezuela 14 agresión sexual en curso por favor urgente desde ese mismo momento las pulsaciones suben la adrenalina sube entonces enciendes los prioritarios empieza el ruido de la sirena las luces cada vez suben más y tú quieres llegar y la siguiente curva casi te matas porque la has tomado muy abierta muy cerrada porque quieres llegar y llegas y encima lo ves y saltas del coche claro pedirle a ese policía que no dé una hostia de más que yo sé que hay que pedírselo que muy bien que me parece muy bien que hay que pedírselo pero si la llega a dar por favor entiéndelo porque claro con esto de la criminalidad yo siempre digo que ya no estamos en los 90 si ese policía si alguien tiene que dar una hostia de más en tu barrio ¿vale? reza para que sea el policía si es el criminal reza por tus hijos porque entonces ya casi todo estará perdido así que sí hay que tener mucho autocontrol y ese es mi mejor momento y mi peor momento fue antes de ayer mi peor momento fue antes de ayer porque bueno los que me siguen ya lo saben y por lo tanto no pasa nada yo he pasado ahora hace tres días a servicios especiales en la policía nacional he sido nombrado por las cortes como asesor de seguridad en un partido político que ha depositado la confianza en el proyecto de una policía para el siglo XXI para revertir la criminalidad que ya es cada vez más preocupante en España entonces tuve que ir a la comisaría especial del congreso el primer día entregué mi arma munición bueno el resto del material no sé si consciente o inconscientemente no lo sé todavía olvidé mi placa en casa mi placa la que me identifica como policía evidentemente me dijeron lo siento Samuel tienes que traerla al día siguiente tienes que traerla ya no te la puedes quedar de recuerdo no me la puedo quedar de recuerdo y efectivamente antes de ayer entregué a un compañero mi placa en el congreso y después de eso tampoco se explicará muy bien por qué me salí a un pasillo de estos perdidos del congreso donde estaba solo y me puse a llorar no sé si está bien decirlo no sé si me deja muy buen lugar pero sentir una especie de vacío por dentro una especie de vacío por dentro porque sientes no tanto que pierdes a la institución porque está tan politizada que a veces te genera rechazo pero pierdes a tus compañeros a los que hace poco me han hecho una cena de despedida a los que llevo años con ellos haciendo este tipo de servicios que son muchas horas haciendo este tipo de servicios y es como una droga esta profesión lo que yo hago no sé cómo será otros ámbitos de la policía porque yo nunca he estado yo que sea en policía científica nunca me imagino que será también muy adictivo pero lo que yo hago que es montarte en un coche de policía y responder a servicios del 091 al 112 es adictivo créeme es adictivo entonces lo pasé mal y cuando volví a mi casa por el paseo del Prado dirección a la carretera de Toledo me pasó un Z de la policía con los prioritarios puestos sirenas acústicos luminosos y di un golpe al volante y grité vamos como que era una forma de decir yo quiero estar dentro de ese coche ese es mi sitio así que antes de ayer fue mi peor día en la policía y no crees que ahora a lo mejor tienes un papel en el cual puedes llegar a inspirar a muchos nuevos policías que pueden llegar a cumplir lo que tú quieres llegar a conseguir y que eso también tiene en cierta parte mucho mérito eso me preocupa bastante porque claro mira lo que has dicho puedes llegar a influir bueno de hecho lo estás haciendo claro es que yo ahora cuando voy a los sitios yo ya no hay ciudad en la que pasé con mi mujer y mis hijos donde el coche de policía ya sea de guardia civil policía nacional policía local que pase y se pare y Samuel eres Samuel gracias por lo que haces ya no hay edificio policial el congreso cuando llegué mi primera vez en el congreso los policías de la puerta los policías del siguiente rastrillo los de pasillos exteriores interiores todos no te digo todos nueve de cada diez vale y claro eso eso es mucha responsabilidad lo es porque te están diciendo que lo que tú haces es se sienten reflejados se identifican con y a mí eso a veces me genera mucho pensamiento crítico personal de decir cuidado con lo que dices estás haciéndolo bien estás haciéndolo mal porque muchas personas confían en lo que dices y claro eso en los hombros de una persona como yo que no soy superman pues a veces genera genera un coste pero yo solo veo lo palpo lo que tú dices lo palpo es decir cada vez es más evidente que el mensaje ha calado y hasta hace cuatro días te diría que ha calado en la policía pero es que ha calado en la sociedad es que me para gente mayor por la calle que no tiene nada que ver con la policía es que me para el carnicero del barrio de Ávila donde voy a pasear con mi mujer y yo le digo eres compañero y dice no no que soy carnicero pero que te he escuchado y es que tienes toda la razón es que tienes toda la razón más como tú y algunos te quieren colocar ya de ministro que te pongan a ti de ministro y bueno vamos a ver vamos a ver porque es mucha responsabilidad intentaremos estar a la altura de la responsabilidad intentaremos estar a la altura probablemente te estará viendo mucha gente joven que igual se puede plantear el llegar a ser policía en algún momento o militar o geo lo que quiera ser ¿qué mensaje les mandarías? pues el que les mando a todos los o ya les he mandado a todos los compañeros de prácticas que durante mi carrera profesional me han puesto para ir en el coche conmigo porque hay días que falta tu compañero pues bueno se llama estar de pico en la policía y cuando estás de pico pues lo normal es que el de prácticas vaya con el pico ¿vale? y siempre les digo lo mismo digo yo no soy quien para dar consejos no tengo autoridad para dar consejos no soy quien si quieres uno que es el único que te voy a dar uno es trabaja siempre 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 para la gente no para los jefes y esto no es nada en contra de los jefes que algunos se lo toman muy mal porque hay muchos jefes muy buenos que trabajan para la gente pero hay otros que no entonces si trabajas siempre para la gente no te equivocarás nunca pero si trabajas para los jefes y tienes un mal jefe puedes equivocarte mucho puede irte bien en tu carrera profesional puedes ir a un puesto mejor puedes medrar pero cuando pases los años te darás cuenta cuando ya superes la barrera de los 20-30 años en la policía que pasa a mí que me entrevisto con mucha gente mayor jubilados te darás cuenta de que no ha merecido la pena no ha merecido la pena entonces para no equivocarte y a pesar de que hay muy buenos mandos en la policía trabaja siempre para la gente no trabajes nunca para los jefes anécdota divertida la que digas mira es la vez que más me he reído siendo policía pero la vez que más me he reído no es mía es de mi oficial Javi bueno ahora ya su inspector perdón que es uno de los mejores policías que he visto en mi vida un tipo que un policía que sirve para policía que sirve para oficial que sirve para su inspector que sirve para crear grupo para crear estrategias de grupo para dirimir conflictos entre el grupo y siempre y casi todo lo hace bien casi todo y sin una mala palabra sin levantar la voz con mucho conocimiento mucha formación personal de implicación de que me van a poner en este puesto voy a estudiarme todo en este puesto no voy a pasar por aquí como el que pasa por un tendido no 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 es en una intervención policial en un asalto a un chalé un robo con fuerza vamos un robo con fuerza clásico parte de atrás zona de chalés parte de atrás piscinas zona de piscina de jardín y piscina y entraron por la parte de atrás fueron detectados llamaron entramos a través del chalé de un compañero que vivía allí a las 3 de la mañana dándole portazos abre 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 que están en la parte de atrás en las piscinas de la parte de atrás se pasaba de la una hacia la otra saltando los muros los malos saltaban los policías saltaban mi compañero saltaba en una de estas se enganchó a uno de los malos y se fueron a la piscina se fue el malo no se fue mi compañero a la piscina y todavía salía como las escenas cómicas estas de los chistes salía con el móvil encima de la mano para que se mojara todo menos el teléfono móvil empapado cuando pasan cosas así la profesión merece la pena porque vas a comisaría y mientras compareces porque has hecho detenidos la comparecencia es un continuo de reír y reír y reír y algo para recordar siempre ¿no? algo para recordar siempre ¿cuál dirías que es la ciudad ahora mismo que más fácil puede caer de España dentro de tema criminalidad? Barcelona Barcelona ya ha caído y ahora vienen detrás Bilbao Valencia Zaragoza y luego Sevilla y Madrid por ese orden ¿con perfiles de delincuencia parecidos o distintos? no lo que viene según llega a lo que ha pasado en Barcelona según se llega al resto de ciudades es prácticamente lo mismo es prácticamente lo mismo no, no podemos lo siento el que no le guste escucharlo lo siento no podemos aceptar ciertos niveles de inmigración ilegal desbordada no, no podemos porque la inmigración es un nativo y porque el que más perjudica es el que viene a trabajar y que al final acaba estigmatizado sin tener por qué y le estamos perjudicando a él y ese cuando hablas con él es el que más tú sabes la cantidad de personas con esto de la de mi comparecencia famosa de las bandas latinas en la asamblea de Madrid y demás la cantidad de personas hispanamericanas que se acercan a mí la última hace dos días en el centro comercial detrás de mi casa a mí también me pasa es curioso pero me llama la atención como por ejemplo con los marroquís no pasa o sea es como que se lo toman como un ataque pero con los hispanamericanos no pues claro no logro entender esa diferencia pues pues porque es cultural porque son dos culturas totalmente distintas porque son dos civilizaciones totalmente distintas porque se pueden integrar muy poco a poco y de manera disgregada pero es imposible integrar ese tipo de civilización con la nuestra cuando llegan de manera desbordada las grandes civilizaciones no se alían es una mentira del zapatero este zapatero a tus zapatos las grandes civilizaciones en la historia nunca se han aliado si acaso durante un breve periodo de tiempo y por intereses luego siempre han competido siempre se han enfrentado siempre han luchado y una ha hecho sucumbir a la otra siempre y quién gana normalmente la civilización fuerte la que sigue apegada a sus a sus tradiciones a su cultura respetando todos sus ritos esa es la que suele ganar nosotros quitamos en París dijeron ahora vamos a tener la educación laica muy bien y esto qué es la educación laica no, que quitamos el crucifijo del colegio y eso es la educación laica es decir el cristianismo es una base moral en nuestra civilización Europa Occidente es la búsqueda de la verdad y la belleza de Grecia el imperio de la ley de Roma y la ética y la moral cristiana esto es lo que somos hijo mío da igual que te guste que yo no creo en Dios que excede mucho que tú creas o no creas en Dios además que cuando intentas quitar una moral viene otra y cuando tú quitas ese crucifijo esa pared no se queda vacía sí una década dos décadas hasta que llega otra civilización más fuerte y ahora no hay crucifijo lo que hay son miles de niñas que entran con la cabeza tapada y lo que hay son comedores escolares con menús personalizados para cierta religión entonces ¿dónde está la escuela laica? yo hace 15 años ya les decía que la escuela laica no existía lo que pasa como todavía no se había llegado al estadio actual te llamaban de todo los seres humanos los grupos humanos el pueblo la tribu la escuela siempre nos vamos a aferrar a algo ha sido así desde el principio de los tiempos los primeros monumentos descubiertos son monumentos funerarios excavaciones arqueológicas nos dan monumentos funerarios monumentos que tienen la intención de trascender de buscar la búsqueda de la trascendencia de irnos hacia otro lugar siempre nos vamos a aferrar a algo siempre entonces si tú tienes algo a lo que aferrarte que ha constituido en esencia la civilización más próspera y libre como dijimos antes que ha conocido la humanidad ¿por qué pretendes barrer eso? ¿te crees que eso va a quedar esa pared va a quedar vacía? llegará otro tipo de cosa al acaferarse cuando Goebbels ordena quitar los crucifijos de las escuelas en Alemania no es para que la pared se quede vacía es para que quede el cuadro del Führer y por encima del Führer nadie Chesterton decía que si no crees en Dios acabarás creyendo en cualquier cosa entonces si te vacían por dentro si todo es relativo si te vacían de todo lo que eres representa el cristianismo nuestra civilización creas o no creas en Dios si te vacían de todo eso vas a acabar creyendo en un Pablo Iglesias cualquiera en un vendemotos cualquiera te va a engañar cualquiera y ya no tendrás un referente moral real tendrás un papanatas de referente moral y a partir de ahí todo se hunde muy rápido todo se deteriora muy rápido y es en lo que estamos ¿crees que se puede gestionar en el caso de que haya un conflicto en los países europeos por una llamada de algún líder árabe una digamos que una guerra civil entre la población nativa y la parte más árabe? ahora mismo en la mayor parte de Europa eso es inviable pero bien es cierto es que tenemos dos escenarios que hay que analizar que son Francia y Suecia efectivamente que hay que analizar con mucha profundidad porque yo estoy viendo ahora mismo lo de Palestina y viendo como está escalando todo estás en una situación en la cual dices ¿y si mañana dice Irán que guerra a todos? claro es que no es una guerra contra Israel no no es una mentira es una guerra contra Occidente y cuando atentan en Palestina están atentando en tu casa quieras verlo o no quieras verlo me da exactamente igual Israel puede tener y haber cometido cientos de errores y se le puede criticar solo faltaba a Israel se le puede criticar pero Israel es una democracia en un mundo donde lo que le rodea no se parece en nada a esa democracia no porque sea mejor sino porque es evidentemente peor el lugar más seguro en Oriente Medio para una mujer que quiera ser libre es Israel pero para una mujer palestina también es Israel te gusta o no te gusta aceptarlo en la Universidad de Haifa por hablar una de las grandes miles de alumnos conviven alumnos musulmanes alumnos cristianos alumnos judíos mujeres que llevan la cabeza tapada y entran al aula así conviven sin ningún problema el único requisito que te piden que no es una barbaridad de requisito es que no vayas allí a matar judíos no es un requisito digamos muy rígido pero la libertad que esa mujer tiene en esa universidad no la va a tener ni en su propia tierra entonces Israel no podemos juzgar a Israel y ponerla en el mismo plano que jamás es que no podemos es que Israel protege a sus hijos y jamás los pone de escudo y de parapeto los utiliza entonces si hay bajas que ya se está viendo que hay bajas no podemos señalar a otro que no sea jamás es que jamás es el principal culpable de esto y no podemos comparar la mentalidad de un israelí que vive rodeado de peligros y tiende a defenderse a llevar la defensa a su máxima expresión porque solo durante el siglo XX tres, cuatro guerras fueron iniciadas por países árabes que la rodean contra ellos que sí que las han ganado todas porque tienen mucha potencia militar pero ellos no las empezaron entonces podemos discutir de historia de Judea de Canaán para los Egipcios para los Egipcios ya vale lo que tú quieras bueno allí había judíos antes de que existiera siquiera el término palestino pero aparte que Palestina desde siempre en los libros de historia ha sido más un territorio que un pueblo pero bueno que no voy a entrar en una discusión histórica no soy una autoridad en la materia pero no podemos comparar a Israel con jamás y ahora tenemos políticos en el gobierno que después de las masacres que hemos visto han salido a ir en contra de Israel no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido somos el almerreír de Europa pero ni siquiera lo más progresista progresista entre comillas claro porque de progreso estos no saben nada pero ni siquiera los progresistas en el resto de Europa tienen el comportamiento que tienen aquí los socios del gobierno de nuestro presidente entonces claro una llamada a la ira en Francia que podría resultar de ahí es peligroso solo pensarlo porque es que hay barrios ocupados casi ciudades ocupadas enteras es peligroso pensarlo por eso los sistemas de concentración no sirven para integrar no han servido nunca y los estamos aplicando aquí en España no han servido nunca tú no puedes permitir que un barrio se llene de una determinada procedencia esto que llamamos barrio moro comúnmente porque al final vienen de un mundo fallido y acaban instalando ese mundo en tu mundo y vas a un barrio moro hoy y en las peluquerías solo entran musulmanes en las carnicerías no se vende carne de cerdo y en las terrazas de verano nunca se sienta una mujer solo se sientan varones entonces han traído su mundo aquí pero si su mundo es bueno ¿por qué huyen de él? no, no, no es bueno es mentira es absolutamente mentira para integrar hay que desgregar los sistemas de concentración no integran a nadie porque el joven que nace en ese barrio en ese mundo no conoce occidente no conoce si todo lo que pasa en ese barrio es lo mismo que pasa en el barrio de origen de sus padres ¿cómo lo vamos a integrar? cuando yo yo nací en el 75 en el 75 lo digo para el cámara que antes me echó demasiados años más de los que tengo nací en el 75 no soy tan viejo y cuando yo iba al instituto a principios de los 90 la moda esta de irse a Inglaterra a pasar un año entero acababas la carrera a lo mejor o antes de empezar ahora era vete a Inglaterra porque hay que aprender inglés en España nadie hablaba inglés en Europa todo el mundo hablaba inglés entonces vete a Inglaterra y así vas a aprender inglés y cuando vuelvas ya haces la carrera y bueno ya te van a salir salidas laborales por doquier entonces iba el español a Londres se basaba un año fregando platos que era el puesto de trabajo que le ofrecían y estaba rodeado de tres tipos que fregaban platos junto a él que también eran españoles se iba al apartamento alquilado y el que dormía con él era de Galicia y el de la puerta de al lado era de Toledo y se tareaba todo el año así cuando volvía no sabía nada de inglés nada pero ¿con quién te vas a integrar si siempre estás con los tuyos? para integrar hay que desgregar Sendenis es lo contrario a la integración es imposible integrar en la cultura occidental desde Sendenis absolutamente imposible ¿y cómo integras si de por sí no hay voluntad de esa integración? muy difícil con procesos muy controlados un control de fronteras muy rígido nada tiene que ver el control que debas tener sobre países hispanamericanos que sobre países africanos pero no es juzgar a nadie es que somos diferentes culturas es que un tipo que viene de Venezuela huyendo del hambre de Maduro comparte conmigo lengua usos sociales música religión es que a este tipo para integrarle no necesitas hacer nada más que darle un trabajo pero a uno que viene del África subsahariana o a uno que viene del norte de África es que no es así no es una cuestión de racismo y xenofobia es que viene de un mundo y de una civilización que nada tiene que ver con la tuya así que para integrarle necesitas mucho más tiempo muchas más estrategias y muchas más cosas si vienen poco a poco buscando una vida mejor es fácil integrarle si se descontrolan los procesos migratorios es imposible la inmigración tiene que tener unos procesos de control tú vas a coger no sé si vas a coger un avión cuando te vuelvas a tu casa pero si coges un avión vas a pasar por una un control de papeleo de pasaporte de DNI tu maleta va a pasar por un arco si tú y tú también si tu maleta se detecta un corta uñas te lo van a quitar pero al mismo tiempo que te quitan a ti el corta uñas que eres una persona sin antecedentes y con un trabajo fijo está entrando un barco con 100 señores y no sabemos de dónde vienen no sabemos si vienen de hacerle la guerra a otra tribu y de haber matado a seres humanos no sabemos si han agredido sexualmente a mujeres en sus territorios y se esparcen por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control mientras a ti te están quitando el corta uñas no tiene ningún sentido ¿cómo puedes llamar a alguien racista por denunciar esto? que no tiene ningún sentido ni siquiera puedes llamar racista a tu abuelo cuando siente miedo en un barrio porque sus vecinos de repente han cambiado el perfil no siente miedo por una cuestión de raza no odia a nadie siente miedo a lo desconocido ve que su barrio ya no es el barrio donde nació y creció y todo ser humano siente miedo a lo desconocido no puedes llamar a ese señor racista porque diga oye es que el barrio no se está cambiando no puedes que fácil es llamar racista a alguien ¿verdad? para hacer política que sencillo es deshumanizar al de enfrente porque no tienes ninguna manera de contraargumentarle porque no sabes porque eres analfabeto además que le hemos cogido mucho miedo yo creo que a esos calificativos en el sentido de que en el momento que ellos sueltan el calificativo de racista xenófobo fascista ya es como que se agacha la cabeza como uff no quiero que me llamen eso ha sido así durante mucho tiempo yo creo que eso está cambiando ahora está cambiando ahora hay más batalla cultural y hay cierto espectro de la sociedad que ha decidido decir basta y te lo dice un asturiano que siempre yo soy asturiano de la cuenca minera y claro han acabado con todo minería industria la siderurgia que teníamos han acabado con todo y siguen gobernando y tú te tienes que preguntar ¿por qué? yo me tengo que preguntar ¿por qué? porque yo he estado dentro de esa especie de secta yo de joven yo soy hijo de minero neto de minero nacido en la cuenca minera tú sabes la cuenca minera en términos revolucionarios muy de izquierdas he crecido con esos patrones luego ya leí viajé claro uno conoce el mundo y entiende es posible que nos estén engañando ¿vale? pero yo siempre he dicho de Asturias que Asturias volverá a ser lo que era el día que los asturianos pierdan el miedo a que les llamen fachas hay un miedo atroz a que te llamen tú puedes estar defendiendo la verdad más absoluta y más coherente del mundo en tu casa pero como esa verdad pueda derivar en que te llamen facha en el chigre en el chigre tú no dices ni mu el día que perdamos el miedo a que nos llamen fachas ese día volveremos a ser lo que fuimos porque efectivamente hay tal capacidad de coacción social pero que lo ves a todos los niveles ves a Sabina cualquier persona que haya sido de izquierdas toda su vida con 90 años te dice no creo que tenga 90 años son los que tenga te dice una frase fuera de la línea argumentativa del poder y está fuera se ha cargado toda su carrera toda toda te liquidan te liquidan un actor que dice no vuelve a hacer una película es señalado inmediatamente es la muerte civil gracias a Dios no estamos en los sistemas comunistas del siglo XX no te llevan detrás de una tapa y te pegan un tiro pero te matan civilmente entonces claro ¿quién estás dispuesto a asumir ese coste? la gente tiende a adaptarse como método de supervivencia Jordan Peterson decía que lo que tenemos que aprender del nazismo es que el nazi eres tú miles millones de alemanes callaron cuando sacaban a su vecino por miedo a que si lo criticaban los siguientes en salir por la puerta de atrás eran ellos la gente tiende a adaptarse como método de supervivencia mira el País Vasco mira el País Vasco años 80 te ponías tu arete ese que se ponía en todos los aberchales la pelo abacinilla ese vía libre vete a tomar chiquitos ahora ponte una camisita a cuadros vete el domingo a misa y llámate Miguel Ángel dos tiros por la espalda ¿qué joven va a querer ser Miguel Ángel? ¿quién? los jóvenes quieren ligar salir irse de chiquitos reírse la adaptación como método de supervivencia es una constante en la humanidad hay que tener mucho miedo hay que tener mucho valor para enfrentarse a esa ecuación antes hablábamos del tema del tráfico humano yo creo que es un tema que se hay que tratar bastante más no sé si has visto toda la polémica que ha generado esta película de Sound of Freedom no la he podido ver todavía y tengo ya ganas de verla pero ¿por qué crees que ha generado tanta polémica hablar de todo esto? bueno porque ciertos tabús por el control que existe desde el poder político de todo tipo de comunicación que pueda tener una derivada que le suponga a ellos cierto coste porque quieren controlarlo todo ya está porque nos han puesto una agenda porque nos han puesto una agenda y esa agenda te dice de lo que tienes que hablar y tú ahora tienes que hablar de cambio climático de perspectiva de género y de vehículos ecosostenibles ¿te has enterado o no te has enterado? y como te pongas a hablar de algo que no sea eso te crucifican y te crucifican porque la agenda ya te la han hecho y tú eres un esclavo no estás aquí para opinar estás aquí para obedecer entonces ahora hay una serie de ítems que son de los que tienes que hablar y más vale que te empapes de ellos porque el mundo se va a acabar por mi maldito coche de diésel y punto y si no dices eso te crucifican entonces cualquier persona que esté buscando dentro de su mundo interior por lo que sea porque quiere la paz interior porque siente que necesita hacerlo buscar un ítem diferente de eso por mucho ese ítem supongo una injusticia manifiesta y cualquier persona que quiera implicarse en las cosas que de verdad nos deberían importar que de verdad nos deberían importar si esas cosas no están en esa agenda que han marcado unas élites político-económicas dicen ¿este quién es? ¿este quién es para venir aquí a oponerse a lo que nosotros hemos dicho que es lo que hay que decir? pues claro pues es lo que es y así estás pero como hablamos antes yo creo que estamos en una etapa de contra yo creo que estamos empezando en una etapa contrarrevolucionaria es decir cada vez hay más gente que se ha cansado dice no me apetece hablar de cambio climático no me da la gana me apetece hablar de esto mira de estas personas de la trata de blancas de cualquier otro me apetece hablar de esto porque lo considero un problema importante y tu maldito chubasco de ayer que al parecer es por mis cinco a mil pues no lo acepto y no me apetece hablar de eso ya está y yo creo que estamos en el principio de esa etapa creo que sería bueno que esa etapa cada vez tuviera más voces es que yo creo que está muy invisibilizado por ejemplo el tema de la trata de blancas y demás porque no se palpa no se ve es como que pasa por debajo de la sociedad y hasta que no viene alguien y pone una cámara de esto está pasando con niños con yo creo que la sociedad no tiene conciencia de que esto ocurre fíjate la trata de blancas porque se llama trata de blancas nosotros tendemos Europa para mí es el continente menos racista de la tierra el menos en África el racismo llega a cuestiones tribales de un pueblo con el pueblo de al lado el odio y el acabar matándose a machetaje es que entre ellos son tremendamente racistas claro o sea todo lo que es el magreb con el sur exacto la mítica el mítico Black Lives Matter que tiene su germen en aquellos 80 en los principios de los 90 en el incidente de Rodney King antes el de Latasha Williams pero bueno el de Rodney King que se hizo mucho más porque era mucho más aprovechable que el de Latasha Williams es decir en el mismo periodo de tiempo en Los Ángeles una dependiente norcoreana le pega un tiro en la cabeza a una niña de 12 años un tiro en la cabeza que ve todo Estados Unidos porque está grabado el vídeo porque creía que se iba a ir con un paquete de galletas sin pagar cuando la niña tenía el dinero en la mano una niña negra y eso ¿qué impacto genera a nivel mundial o a nivel en Estados Unidos? una semana más tarde un delincuente es perseguido por un grupo de policías es apaleado por un grupo de policías Rodney King también se graba porque lo graba un chico que está del otro lado de la acera y me parece después de la llegada a la luna y del asesinato de Kennedy el vídeo más visto de la historia de los Estados Unidos la niña Latasha no el delincuente sí ¿por qué? porque el delincuente que no llegó ni a morir que acabó cobrando una indemnización millonaria y acabó muerto en una piscina ahogado de la droga el delincuente era a manos de la policía pero Latasha era de una norcoreana el Black Lives Matter ya nace con una mentira los primeros problemas que hay en Los Ángeles no son una guerra entre policías y negros es una guerra entre negros y coreanos cómo habían ocupado las tiendas de los barrios de los negros cómo estos se resistían cómo se habían producido muchos enfrentamientos hay una canción incluso de Ice Cube que no recuerdo el nombre pero está relacionada con los coreanos en las que se les pide que ir a por los coreanos directamente habla de violencia contra los coreanos Coreatown abiertamente todo nace de una mentira el racismo es el racismo hay personas racistas en todos los sitios en todos los territorios por nuestra formación por el nivel al que hemos logrado llegar en Occidente en Europa aquí somos menos racistas que en el resto del mundo y la trata de blancas no se llama trata de blancas porque sí es porque los piratas bereberes y porque guerreros del norte de África secuestraron a miles de mujeres blancas europeas y las llevaron a su continente a que fueran esclavas sexuales miles y miles y miles pero nadie parece que sin embargo yo tengo que pedir perdón ¿por qué? y arrodillarme en un campo de fútbol o algo porque no sé quién en Estados Unidos yo tengo que pedir perdón o por la hispanidad tengo que pedir yo perdón la primera vez que una reina la mejor reina que ha conocido la historia reconocía a los conquistados reconocía que los conquistados tenían los mismos derechos que los conquistadores que les puso el mismo estatus la primera vez que no los trató como esclavos que fue la reina Isabel la hispanidad que es una obra magna llevarle universidades a donde tenían sacrificios donde cortaban las cabezas de los vecinos de al lado y las ponían en púlpitos nosotros llevamos universidades que nosotros hicimos un genocidio pero tú te has paseado alguna vez por Hispanoamérica si el 80% de la población es nativa o es indígena o mestiza no solo no los matamos sino que nos mezclamos con ellos el genocidio ¿es acaso se haría en Norteamérica? vete a buscar indios a las reservas y yo tengo que arrodillarme por eso yo por esa obra magna yo y entonces los del norte de África por los piratas bereberes que rotaban a miles de mujeres y las secuestraban para placeres sexuales ¿por qué no se arrodillan ellos? ¿por qué no se arrodillan ellos? no se puede analizar la historia con los ojos de un chaval de 18 años o un profe de la universidad complutense medio boborolo que tiene la cabeza llena de paja y le permitimos ser vicepresidente pero esto ¿cómo va? no, no se puede la historia hay que analizarla en su contexto y ya está y si no la sabes analizar en su contexto no la sabes analizar ¿por qué no hay formalmente una mafia en España? al igual que en otros países como Italia Rusia una mafia como institución clásicamente por así decirlo bueno ¿por qué no hay un formal? me gusta la pregunta y la vamos a improvisar vamos a déjame pensar 30 segundos es que piensas en otros países y tienen como una estructura de una mafia consolidada sí, sí, sí lo tengo en la cabeza y en España no tienes como ese lo tengo en la cabeza sí, mira ahora mismo según el último informe no me acuerdo que es la agencia que lo emitió pero somos el país que más ha crecido en términos de crimen organizado ¿vale? es decir que somos un país silente silente pero que está que el crimen organizado está todo lo que te refieres es una mafia autóctona la mafia italiana vamos a decirlo así ¿no? autóctona de un territorio y que controla un territorio y que es clásica ese territorio correcto yo creo que tiene que ver con que fuimos los últimos claro, las dictaduras tienen muchas cosas malas bueno, la mayoría de las cosas son malas en una dictadura evidentemente pero luego tienen otras cosas buenas por ejemplo el control social es mucho mayor y para muchas cosas es malo para otras como la implementación de una mafia no es bueno evidentemente somos el último país en salir de una dictadura eso eso marca 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 te digo el último país de occidente no hablo de los países del este que salieron más tarde en el 89 en la mente la caída del muro pero digamos que Franco se murió en el 75 y para ese día Francia, Italia, Inglaterra ya eran democracias ¿vale? eso yo creo que ha influido eso yo creo que ha influido Italia tiene una una historia muy particular un nacimiento de la mafia en el sur de Italia muy particular con mucho éxito muy poco tiempo que además logran hacer transaccional en una época donde todavía no existía el globalismo sin embargo la inmigración masiva a América logra que se imponga también en América es decir que el éxito se duplica la cantidad de dinero generado se duplica y todo tiene mucho éxito en muy poco tiempo la mafia rusa tiene más que ver con un sistema político anquilosado absolutamente que se derrubía y se derrumbaba y cuando no hay una autoridad firme aparecen otro tipo de autoridades que se imponen que generalmente son los grupos criminales eso tendría que estudiar por qué en España no pero creo que estamos en peligro ya no de una mafia autóctona ya no estamos en ese escenario criminal es decir ni siquiera si Italia se pudiera resetear hoy en día no habría mafia italiana hoy ya sería imposible ahora somos un mundo global las mafias son muy diferentes y yo creo que en España tenemos corremos un riesgo de grupos criminales organizados más silentes que la mafia que es muy conocida pero que están pero que están ahí pero que están ahí en Países Bajos creo que está pasando con el tema del narcotráfico en Países Bajos hay un peligro ya no silente sino constatado un peligro constatado y al final todo deriva de lo mismo la autoridad esa autoridad solo si se puede imponer por la fuerza que feo que da esto es verdad que feo que da esto esto para esto lo dices en la Complutense te echan de la asamblea que creen en la reinserción claro te echan de la asamblea claramente la asamblea que ellos creen que es un método de perfeccionamiento de la democracia la asamblea es un método de localización de la disidencia la asamblea no tiene otro leitmotiv que es que uno o dos que son los que tienen el megáfono hablen y el resto obedezca porque cuando estás en un grupo humano muy poca gente se atreve a hablar se atreve a alzar la voz y los que se atreven a alzar la voz ya están localizados como disidentes ese es el fundamento de la asamblea no mejorar la democracia pero bueno por ir al tema la autoridad solo es autoridad si se puede imponer por la fuerza esto queda feo y para eso tienes a tu policía y a tu ejército cuando no consientes cuando no permites cuando pones trabas cuando cuestionas cada actuación policial con vídeos manipulados donde solo se ve la última parte los últimos dos minutos la parte represora pero no se ve lo que hay antes de esa parte represora cuando esto lo elevas ya a nivel mediático es decir muchos periodistas hacen eso lo elevas a nivel político es decir miembros incluso del gobierno no cuestionan permanentemente esa autoridad si no la puedes imponer por la fuerza la pierdes en el momento que la negocies la pierdes ya está y cuando la pierdes nunca se queda en el limbo siempre la gana alguien y ese alguien son los lobos es la saría es la mafia son los grupos organizados siempre la gana alguien si tú no la impones en un territorio es cuestión de tiempo muy pocos años en que ese territorio acaba imponiendo otra autoridad y eso es una zona no go eso es una zona no go una zona no go es una zona donde la autoridad tradicional de occidente jueces y policías ya no existe y se ha impuesto una nueva autoridad una autoridad que dependiendo de donde sea la zona no go puede ser una banda criminal puede ser un grupo mafioso o puede ser un grupo radical a la saría pero eso es una zona no go por eso es tan importante defender aquellos que mantienen la autoridad y lo siento para mantener la autoridad vas a ver escenas violentas va a haber que utilizar la fuerza lo siento ojalá pudiera decirte hay mucha hay tanta gente verdad en las instituciones que es pacífica verdad yo las oigo hablar a estas ministros ministras y ministres que tenemos verdad entonces salen allí alguna de ellas yo que sé he oído alguna vez a Belarra o a una de estas con este currículum tan inmenso que tienen en todo verdad capacidad empresarial creación de empresas libros escritos una barbaridad y las hemos permitido gobernar el país sí sí todo y dice no yo es que estoy en contra de la violencia soy una persona pacífica dicen vamos a ver hija mía tú qué capacidades tienes para la violencia tienes armas uso de armas has aprendido a manejarlas enfrentamientos armados has utilizado la violencia muchas veces en tu vida has pertenecido a una fuerza al cuerpo de seguridad tienes experiencia de combate haces deportes de combate nada absolutamente nada entonces tú no eres pacífica tú eres inofensiva hay una diferencia abismal pacífico soy yo que sé manejar armas de fuego y me he enfrentado he tenido enfrentamientos violentos muchas veces durante mi vida tengo ciertas herramientas para la violencia pero decido no utilizarlas a no ser que sea mi propia defensa la de terceros decido no utilizarlas prefiero dialogar contigo yo puedo decir que soy pacífico Ione tú no puedes tú eres inofensiva y el problema es que cuando la sociedad es muy inofensiva los lobos campan a sus anchas los lobos campan a sus anchas ya lo decía Grossman no es un insulto es una manera de dividir la sociedad en términos de procesos de violencia Grossman que es uno de los mayores expertos en violencia del mundo decía que la sociedad está dividida en ovejas lobos y perros pastores la inmensa mayoría de la sociedad son ovejas no tienen ninguna capacidad para la violencia no la necesitan creen que el estado va a suplir esa carencia ¿por qué? porque tienen sus vidas tienen que ir todo el día a la carnicería al bar a la peluquería a trabajar eso es lo que Grossman denomina ovejas hay una parte pequeña de la sociedad que sí tiene capacidad para la violencia y decide utilizarla para beneficio propio esos son los lobos frente a esos tenemos que tener otra pequeña parte de la población que también tengan capacidad para la violencia y a los que se les permita utilizarla esos son los perros pastores si atas a los perros pastores los lobos harán el resto del trabajo ¿crees que hay un peligro con el tema del fentanilo en España? sí viendo un poco cómo está la situación en Estados Unidos sí 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 porque Estados Unidos es el país que los porta a todo pero que los porta a todo todo el cine la comida la industria y el crimen y lo que pasa en Estados Unidos de hecho la inmensa mayoría de estas estupideces que se ven en nuestras universidades nacen de los laboratorios universitarios de los Estados Unidos y el fentanilo está pegando muy fuerte en Estados Unidos existe un riesgo de volver a vivir una etapa como la de la heroína de los años 80 tenemos más información es cierto ¿vale? eso es un resorte de defensa que tenemos pero existe un riesgo porque este tipo de cosas se yo he visto ya un reportaje en Barcelona de que puede haber ya algún caso no te lo introducen toma fentanilo ¿por qué? porque hoy en día todo el mundo tiene YouTube hasta el drogo dependiente y ve esto no lo puede tomar porque mira donde me lleva pero te lo cortan un poquito y en la siguiente dosis de lo que te den te meten algo y la persona que lo recibe dice esto me ha gustado dame más de esto y te meten otro poco y esto y llega un momento en el que dices ¿pero esto qué es? pues mira esto es esto y ahora ya o tomas esto o tu vida va a ser un infierno tenemos la experiencia de la heroína ¿vale? vamos a creer que la vamos a saber vamos a creer vamos a rezar porque nuestras élites la van a saber utilizar pero el peligro está el peligro es latente y real la pregunta es ¿cómo una droga que en sí es del entorno médico que cualquier médico te puede decir esto no es algo de la calle esto no es algo que haya salido de un tío que se haya puesto a hacer formulación sino algo que viene del entorno médico que se utiliza a niveles de anestesias muy fuertes ¿cómo ha llegado a la calle eso? la pregunta es buena es que vivimos claro el mundo actual ha cambiado tanto en tan poco tiempo tanto yo siempre digo que los avances de los últimos 20 años en términos tecnológicos en términos de autopistas de la comunicación se necesitarían cinco siglos hace tiempo para lograrlo ¿no? entonces ahora para lo bueno eso es muy bueno es que tú y yo nos sentamos aquí y un tipo en Pekín nos puede estar viendo eso es muy bueno ¿no? pero para lo malo también es muy malo entonces la corrupción se ha instalado en todas las capas de la sociedad las farmacéuticas no dejan de ser grandes multinacionales también y una gran multinacional evidentemente tiene una visión sanitaria de lo que es mirar por la población pero también tiene una visión económica empresarial que a veces pues no es lo mejor es difícil es difícil analizar ese problema porque estoy seguro que para llegar para que eso llegue a la calle para que eso llegue al Smith de turno de Oklahoma es verdad que está allí el pobre hombre tirado en la calle por encima de eso ha habido un proceso de corrupción que implica élites políticas que implica élites económicas que implica multinacionales también porque no vamos a decirlo y que es difícil de analizar aquí tú y yo sentados en esta mesa que habría que hacer un trabajo de campo grande es que hay hay un salto de vale tengo problemas en Estados Unidos con los opiáceos a pasar el fentanilo es un salto enorme pero no es solo que sea enorme es que ha sido muy rápido o a mí me parece que ha sido muy rápido extremadamente rápido y porque ha sido muy rápido desconfío de que el proceso sea natural desconfío no tengo no tengo soy una persona no tengo pruebas aquí para decir yo el presidente de Estados Unidos está venerando a su población no soy un conspirano que además no entro dentro pero si tengo cierta desconfianza cierta desconfianza a que el proceso que es grave y es peligroso haya sido tan rápido me cuesta creer que haya sido tan rápido es que hay barrios y ciudades en los que según los vídeos que nos mandan de Estados Unidos parece el apocalipsis zombie parece la serie esta que no me acuerdo de su nombre parece el walking dead parece el walking dead y tiendo a desconfiar de ciertas élites cuando eso sucede así porque a veces hay ciertas intenciones detrás de anestesiar a cierta parte de la población por los motivos que sea entonces no sé no tengo la capacidad todavía de análisis suficiente para dar una certeza sobre esto tengo dudas muchas dudas pero ninguna certeza hablaban de intentar acabar con todo el problema de los homeless que tienen en Estados Unidos soltando el fentanilo que duro que duro que duro que duro pero yo siempre he dicho que hay que analizar todo toda teoría debe ser analizada es decir no vale aquí no tienes que el poder te dice que solo puedes hablar de esto y no 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 si eso existe como teoría hay que analizarla por muy dura que sea y si luego no es perfecto mira mejor para todos porque porque es porque reconocer eso es de una extrema gravedad vale pero yo sería partidario de hacer todo el análisis posible porque vivimos en un mundo yo ya no me fío de nadie yo ya no me fío de nadie es surrealista lo que ha pasado en los últimos cuatro años si si un nivel de acontecimientos demasiado rápido todo verdad demasiado demasiado como que y esto también lo ha dicho Bukele verdad Bukele cuando habla del crimen y va a Estados Unidos les duele les duele lo que les dice pero dice el deterioro tan rápido de ciertos territorios la degradación criminal de ciertos territorios Bukele dice no me creo que sean espontáneos esto es porque el poder quiere que esto sea así tiene que haber cierta parte de complicidad si no es absolutamente imposible y además él tiene él no soy yo yo no soy ninguna voz autorizada él sí él ha revertido los niveles de criminalidad de manera abrupta en muy pocos años es decir él tiene autoridad para decir yo sé que esto se puede hacer y también sé que si no lo haces es porque eres cómplice también puede ser porque en el caso de que se produzca un caos el gobierno tiene más capacidad de intervenir y por esa parte de recortar libertades o de tener digamos que más atada a la población entonces si buscas una excusa que genere inseguridad y miedo en la gente tú tienes capacidad de intervenir a la gente uff el miedo es un arma peligrosísima y peligrosísima el miedo es un arma poderosísima bueno lo hemos visto hace poco con el COVID el miedo es un arma peligrosísima y poderosísima y evidentemente hay ciertas ideologías políticas que sobreviven muy bien al caos que salen reforzadas de hecho diría yo del caos y cuyo argumentario y cuyo plano real no se parecen en nada porque aquí tenemos el gobierno más progresista de la historia como todo el mundo sabe porque nos lo dijeron ellos que que no querían una ley de seguridad ciudadana porque era una ley mordaza pero que es el gobierno que más ha utilizado una ley de seguridad ciudadana en la historia de nuestra democracia entonces estas cosas hay que analizarlas y hay que verlas con perspectiva era un gobierno de welcome refugees que señalaba como racistas a todos los que veíamos un problema en los procesos desbordados y que llamaron de hecho devoluciones en caliente siempre ponen nombres malos a todo lo que ellos no quieren devoluciones en caliente a los rechazos en frontera y nos decían que eso era inaceptable pero es el gobierno con más rechazos en frontera en la historia de nuestra democracia solo el asalto a Ceuta bueno es una barbaridad ya entonces entre lo que dicen y lo que hacen entre lo que defienden y luego lo que utilizan para los sistemas de control de los que tú hablabas ¿cómo se sale de esta? tenemos un problema muy grande porque la mitad de la población en España no juzga a sus líderes por sus actos los juzga por sus ideales por lo que te dicen que van a hacer es decir política de gestos sí sí de gestos yo vengo aquí a acabar con el hambre vale pero es que llevas cuatro años aquí y el hambre se ha duplicado no lo juzgan por eso por haber duplicado el número de hambrientos no 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 que es que este tipo al que yo voto dice que va a acabar con el hambre pero ¿cuándo va a acabar con el hambre? entonces tenemos un problema con eso tenemos un problema muy grande porque parece que la mitad de la población está anestesiada entonces tienes un gobierno que fracasa en todo en lo económico en el control de la pandemia que te suelta violadores por la calle cuando tiene un ministerio específico para evitar ese tipo de cosas que hace todo tipo y comete todo tipo de tropelías que habla contra la corrupción y cambia el código penal para beneficiar a malversadores para beneficiar a corruptos que te habla contra esto y luego amnistía a esos propios que te habla de clasismo pero hace unas leyes y amnistía a unos políticos en función de lo que son por determinados delitos pero no a otros ciudadanos de a pie y la gente le da igual porque han llegado a unas elecciones ¿y quién ha juzgado a esta gente por lo que ha hecho? de la mitad de la población no es evidente que la mitad los ha juzgado por lo que dicen que van a hacer o por aquello en lo que creen por ideales que los ideales están muy bien pero lo que han hecho es lo que han hecho hijo mío es lo que han hecho está ahí es palpable es evidente pero tú imagínate ser Pedro Sánchez y decir puedo mentir puedo hacer lo que quiera puedo engañar a la gente y aún así me siguen votando saco un mejor resultado y puedo llegar a gobernar y continuar gobernando o sea te sientes invencible es una sensación de omnipotencia absoluta yo no me quiero imaginar ser Pedro Sánchez eso para empezar porque creo que es lo peor que le ha pasado a España en la democracia lo más mediocre lo más no sé Sánchez es yo mime conmigo y todo lo hace para Sánchez y para estar 10 minutos más vendería yo creo que trasciende la ideología o sea Sánchez su ideología es el mismo nada nada yo ya no le he hecho la culpa al socialismo no 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 esto es Sánchez esto es Sánchez y Sánchez como decimos en Asturias sería capaz de vender a quien sea por un plato de lentejes es decir que vende por medio hora más en el poder vende lo que sea y negocia y pasta con quien sea aunque esas manos estén manchadas de sangre y luego hay que entender que sus socios vienen de donde vienen y son lo que son y la violencia en parte de sus socios es un hecho fundamental para definirlos ahora estamos con lo de jamás pero también está el País Vasco ETA y lo que están haciendo ahora con Bildu Podemos Podemos la candidata a la alcaldía de Ávila de Podemos se descubrió a mitad de la campaña que había estado condenada por homicidio en los años 90 lo lógico lo racional sea del partido que seas ni de izquierda ni de derechas aparte inmediatamente a esa candidata mandar una chenica a reforzarla y a decir que había matado a su entonces pareja porque era un machista y porque le pegaba que luego tuvo que la familia denunciar otra vez dice oye mi hijo no ha estado nunca está muerto pero nunca ha estado condenado por esto que dice esta gente esa gente acepta la violencia cuando la violencia la aplican los suyos y la critica cuando la aplican los de enfrente y las personas sensatas no pueden aceptar eso si el partido al que yo voto en mi ciudad se descubre que la candidata ha estado condenada por homicidio y mi partido no cesa inmediatamente a esa candidata no vuelvo a votar ese partido pero como voy a votar tengo unos principios éticos y morales que rigen mi vida claro ellos que tienen en lugar de principios éticos y morales relativismo absoluto todo relativo aquí todo relativo nada los trascendentales ya no existen que diría mi queridísima y mi articulista favorita esperanza ruiz los trascendentales aquellos que considerábamos sagrado que era así porque sí esto ya no existe ahora pasa puedes sentirte lo que sea un caimán del del amazonas soy un caimán del amazonas tatúan aquí una cresta de caimán y respétame que soy un caimán del amazonas pero hombre respétate tú primero yo que sé no no que yo te respeto y tú puedes ser un caimán del amazonas pero no me pidas que comparta tu visión de la vida y del mundo porque no la comparto porque no tú puedes creártelo yo te respeto pero yo no creo que tú seas un caimán del amazonas lo siento mucho tú eres Manolo y te conozco de toda la vida ¿sabes? no existe nada ya sagrado hemos perdido la la noción y la diferencia entre el bien y el mal ya no existe aquello hace 50 años es lo que ocurre con el relativismo claro el relativismo es un absurdo que ya acaba con un absurdo mayor y un absurdo mayor y ya estamos en la vida de Brian estamos en la película y la película ya no es una película es tu vida la película de vida de Brian o aquí estas películas que hacía Berlanga esto ya no es una película esto ya es la vida real y tú ves ahora pasajes que están sucediendo en la vida real y que se toman como algo serio y que no puedes criticarlo ni oponerte a ello porque te cercenan civilmente que son pasajes que causaban risa en las películas de la vida de Brian y de la escopeta nacional y de todas estas cosas es un mundo es un mundo efectivamente el relativismo que malo es que se imponga el relativismo que malo es que nos cercenen nuestros principios nuestros valores nuestra ética el lugar de donde viene nuestra ética que malísimo es para la sociedad lo estamos sufriendo por ir zanjando ya Samuel llevamos unas semanas un poco complicadas con el tema del terrorismo y demás ¿hay signos de preocupación respecto a la situación en España respecto al terrorismo? la gente tendría que estar preocupada porque a mí me llega mucha gente que dice joder Víctor me da miedo a lo mejor salir este fin de semana me da miedo coger el tren ¿hay realmente una preocupación palpable? mira a mí claro es fácil que te acusen de él ahora mismo si hablas de esto pero yo creo que sí que hay que estar preocupados el mundo está cambiando muy rápido la amenaza la tenemos dentro de nuestra casa y habría que estar preocupados y eso no significa alarmar yo lo que quiero es que mis dirigentes informen informen a toda la población informen con la verdad porque somos adultos y sabremos gestionar esa verdad sabremos si ni siquiera es una cuestión de buscar culpables es una cuestión de tener toda la información de lo que nos puede pasar ahora mismo se acaban de suspender los MTV que iban a celebrarse en París y yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué se suspenden los MTV? a la vez que se cierran seis aeropuertos ¿será porque tienen información o inteligencia que implique que no están muy seguros de lo que pueda suceder en esos aeropuertos? vale y si la tienen ¿por qué tienen que saberlo Lady Gaga pero no el carnicero de Marsella? ¿por qué el carnicero de Marsella que también puede coger un avión no tiene también esa información de parte de su gobierno? es que no paga impuestos el carnicero de Marsella es que solo los paga Lady Gaga está bien proteger a los artistas y proteger a los cantantes pero hay que proteger a todo el mundo entonces yo solo le pido a mi gobierno que me dé información real y fiable de lo que puede pasar y ni siquiera le voy a echar la culpa si un lobo viene a atentar aquí yo no le voy a echar la culpa a Pedro Sánchez pero quiero tener información no quiero que a todos aquellos que pretendan dar información se les señale y se les diga eres un alarmista eso no se puede hacer no, no, no a mí infórmame de verdad si yo soy un ciudadano de París quiero saber por qué se han suspendido los MTV ¿por qué? porque mi vuelo no se ha suspendido y nadie me ha llamado para que se suspendiera pero el mismo día que yo salgo en avión los artistas no vuelan y seis aeropuertos se cierran y en teoría eso es una gala de premios que tendrá una seguridad enorme extrema enorme yo tengo mi opinión personal ¿vale? no es un facto es una opinión yo creo que tendrían que tenían miedo no pueden tener miedo de la gala la gala está dotada de unos niveles de seguridad que la hace infranqueable tenía miedo de los aeropuertos es mi opinión personal pero si tienen inteligencia y información para tener miedo de los aeropuertos que el carnicero de Marsella que el peluquero de París también la conozcan es una obligación del gobierno no tratarte como un niño sino darte información real y veraz y si no es un mal gobierno ¿qué diferencia hay entre una alerta 4 una alerta 5 y una alerta 4 reforzada? porque yo creo que Estorilla está hablando mucho de ello y no se sabe exactamente cuál es la diferencia entre las tres el miedo el miedo el miedo el miedo del gobierno a subir la alerta 5 implica una cosa despliegue militar algo que ya está desplegado en París desde hace años algo que tienen también en otros países europeos desde hace años bien lamentablemente y esto es otra opinión personal creo que los socios del gobierno no aceptan el despliegue militar anteponen el discurso antipilitarista empezamos hablando de esto ¿cómo puede tener? es que no tiene ningún sentido empezamos hablando de esto se trabaja para proteger discursos políticos y estructuras de poder y no para proteger ciudadanos ¿verdad? fue nuestra primera pregunta en esta charla bueno pues esto es igual ellos tienen un discurso frente a lo militar entonces no quieren ver militares en las calles y anteponen ese discurso a la protección de los ciudadanos ¿qué miedo hay a subir la alerta 5 tal como está Europa ahora mismo? estamos viendo cada cuatro horas un atentado sea más grave o menos grave Israel ¿qué ha pasado? ¿cómo está ahora la franja? hombre ¿qué mejor escenario para subir una alerta que este? entonces ¿por qué no lo subimos? el 5 solo es un número no lo subimos porque el 5 implica desplegar militares 4-4 reforzados sí que hay ciertos puntos críticos que se refuerzan más ¿verdad? y que hay que tener pero la presencia militar para eso para revertir la criminalidad no los militares no los puedes desplegar para eso pero para proteger puntos críticos tienen un éxito contrastado y por lo tanto eso liberaría a cientos de policías para proteger labores de seguridad ciudadana y también para protegernos de este tipo de lobos que están atentando en Europa no es una mala idea alguno me dice me ha criticado por una intervención televisiva de ayer en la que dije algo parecido a esto les ha dado tiempo a criticarte sí, sí, sí al 2-5 minutos de que lo digas no tienes ni idea eres un ignorante bueno, a ver quién me habla igual es una eminencia que va es la pan de turno la de barrio y dice no tienes ni idea eres un ignorante la alerta 5 es solo después de un atentado terrorista masivo como la Ramblas bueno, pero esperemos a que haya en vez de evitarlo mire usted, señora así como idea loca así como idea loca mía que yo no tengo ni idea igual es mejor poner la alerta antes de que nos maten a 100 personas en los trenes que ponerla después como idea loca si a usted le disgusta si a usted le ofende hablamos de sacar a los militares como si fuera a sacar a los leones a la calle exactamente pero cuando uno tiene un discurso antimilitarista cuando uno no quiere a los ejércitos porque no sé quien nos va a defender luego de estos lobos si no hay ejércitos pues claro luego decir ahora que lo estamos pasando mal saca a los militares a la calle no casa con tus votantes eso puede tener un coste ¿verdad? y vamos a asumir un coste ¿cómo voy a asumir yo un coste? ministra de no sé qué directora general secretaria de Estado de no sé qué si me echan de aquí ¿dónde me contratan a mí? ¿dónde me contratan a mí? he oído por ahí que también dicen que reduce el consumo porque la gente se asusta mira no lo sé yo sé que en lo policial en lo militar en todo en los ámbitos de la vida priorizar la protección del discurso político es malo para los ciudadanos de a pie para el ciudadano de a pie el del barrio priorizar el dinero a la seguridad es malo y a mí me da igual ya el discurso los ciudadanos tienen que saber si hay una alerta real si hay información si hay inteligencia que nos está diciendo que hay una posible se ha filtrado hace nada hace cuatro días que 300 lobos solitarios pueden estar circulando por nuestro país si esa amenaza ¿están realmente controlados? ¿o es sé que hay un lobo solitario? ¿hay realmente un control? mira no vamos a hablar de nombres de las unidades que se dedican a esto y demás pero te voy a decir una cosa además te lo digo creo que con cierto conocimiento si no hay más tragedias aquí si no hay más tragedias porque las personas que se encargan de esos de ese control son unidades muy buenas y hacen un trabajo muy eficaz es decir no estamos aquí dejados a los pies el problema es que si tienes a 300 controlarlos a todos en todo momento es muy difícil yo lo que siempre he dicho es por qué se permite que estén por qué se permite que lleguen estás esperando que hagan algo claro pero no puede ser es como los retornados alguna de las mayores amenazas que ha sufrido Europa en las últimas décadas son los retornados y aún así permitimos que sigan entrando vamos a ver tú vives en Sevilla y te vas dos años a Siria cuando estalla la guerra de Siria no es que mi madre es Siria no tú no te has ido de vacaciones a Siria que has hecho en Siria dos años ahora vuelves aquí si te permite entrar yo no he hecho nada en España no tengo ningún delito pero que has hecho dos años en Siria no se te puede permitir entrar en Suecia y estamos haciendo todo lo malo que hizo Suecia y vamos camino de Suecia y de Francia si no cambiamos ya hace unos años se detectó que había retornados no solo que se les había permitido volver a Suecia que había retornados trabajando en escuelas retornados de zonas de conflicto trabajando en escuelas de profesores de cuidadores en los comedores de técnicos perdón usted caballero usted es ¿dónde es usted? sirio ¿cuánto lleva en España? llevo 10 años en Sevilla vale ha estallado la guerra en Siria hay grupos islamistas en Siria hay grupos radicales en Siria me voy a Siria dos años usted se va a Siria dos años ahí tiene el billete ahí tiene el avión usted aquí no vuelve usted aquí no vuelve yo no he cometido ningún delito en España me da igual que yo no puedo dedicar luego miles de euros a seguirle usted 365 días del año para que no nos mate que no puede ser no tenemos ni siquiera una política férrea de retornados algunos que se puede constatar que han participado en organizaciones y tal se les detiene al llegar vale pero no todos tenemos que ser más duros tenemos que tiene que aparecer en política ya un hombre fuerte lo siento como no aparezca pronto un hombre fuerte un hombre valiente un hombre capaz de tomar decisiones y estar dispuesto a sumar asumir el riesgo de esas decisiones estaremos cada vez peor recemos para que aparezca pronto un hombre fuerte ese hombre fuerte ya lo avanzo no es Pedro Sánchez para zanjar Samuel yo creo que a todos nos ha pasado cuando éramos más jóvenes bueno a ver tampoco que sea un abuelo pero cuando éramos más jóvenes yo soy muy viejo lo dice tu cámara ver la película de SWAT y decir yo quiero ser como ellos como de difícil es llegar a ser un SWAT un geo qué nivel de preparación o de complejidad cómo tiene que ser una persona así a nivel de aptitudes físicamente es muy difícil es como cuando la madre o el padre llevan al chico a la escuela de fútbol está bien porque tiene que hacer deporte está muy bien pero hay que decirle claramente que Cristiano Ronaldo hay uno ¿vale? y que 30.000 quisieron que ser cristiano pero no llegaron a ser cristiano en España hay doscientos veintitantos mil policías pero geos hay los que hay necesitas una preparación física mental unos procesos mentales fuertes necesitas procesos de tecnificación también muy fuertes no vale cualquiera ¿es cierto todo esto que cuentan? que los tiran al mar y a buscarse la vida los levantan un día los secuestran cosas así para ver a ver si aguantan a mí no me gusta mucho hablar de la formación de ese tipo de grupos por eso no me gusta mucho que haya habido una serie como tú sabes no me gusta creo que no se debería haber enseñado ciertas cosas ¿vale? pero sí hay que someterlos a procesos mentales fuertes para saber que llegado el momento sabrán actuar el ser humano tiene tres instintos básicos ante una situación vital ¿vale? si ahora aparece por aquí un señor abre la puerta con un kalasnikov y nos apunta o con un cuchillo y nos apunta para matarnos tenemos el podcast del año si es que lo logramos editar si es que lo logramos editar si pasa eso el ser humano tiene tres respuestas ¿vale? la parálisis la huida o el enfrentamiento ¿vale? esas son las tres respuestas que tiene un ser humano a un geo solo le vale el enfrentamiento no todo el mundo es capaz de enfrentarse a una situación así muchos se paralizan otros salen corriendo de hecho cuando los policías utilizan exceso de fuerza mucha gente no sabe valorar los procesos psicofísicos del estrés de combate no lo sabe la gente se cree que es porque eres un abusador o porque eres no, no, no cuando estás bajo una situación de estrés agudo tú tienes en tus brazos y en tus piernas mucho más fuerza de lo que crees y si das un puñetazo vas a causar mucho más daño del que crees es porque tu cerebro ha entrado en una fase atávica es decir no te voy a permitir razonar esto de tienes que ser proporcional es imposible por eso estamos por eso condenamos a gente inocente el cerebro te dice tú no sabes no tienes ni idea yo sí no te voy a permitir razonar porque si razonas vas a morir todo lo que hagas a partir de ahora va a ser con un clic va a ser instintivo y va a proceder de lo atávico de lo que llevas haciendo durante siglos siglos nosotros no hemos sobrevivido como especie por ser proporcionales hemos sobrevivido porque hemos sabido abatir la amenaza con desproporcionalidad entonces entras en esa fase atávica y el cerebro solo sin que tú lo pienses bombea paraliza ciertos órganos del cuerpo y bombea mucha sangre a las piernas y a los brazos a las extremidades ¿por qué? porque son lo que utilizamos para huir o para enfrentarnos y ahí acumulamos mucha mucha fuerza esos procesos ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? hablando de los geo hablando de los geo efectivamente esos procesos hay que saber confrontarlos tienes que saber que no te vas a paralizar tienes que saber que no te vas a huir pero además tienes que saber que vas a saber enfrentarte a esa situación en ese momento y eso no solo entra en lo físico eso entra en mucho lo mental entonces ser policía es la cosa más bonita del mundo estar en un set o en un gore como yo durante 20 años respondiendo los avisos de tus vecinos es adictivo es precioso no necesitas no hace falta ser un geo y si luego eres un fuera de serie yo no era un fuera de serie por lo tanto nunca he podido acceder al geo pero hay gente que sí que es fuera de serie mental y físicamente pues ¿por qué no? puedes intentarlo ¿por qué no? sabiendo que entran muy pocos ¿vale? Cristiano Ronaldo son los que son ¿y trabajan en sí mucho? o sea ¿tienen muchas operaciones al año? porque imagino que serán cosas muy concretas ¿no? no tienen mucho trabajo pero sí lo hacen muy bien porque tienen mucho entrenamiento el entrenamiento es constante para que cuando llegue el día estén absolutamente preparados mira a ver ¿cómo explicamos esto? hemos hablado de las reacciones del ser humano ante el peligro ¿verdad? de tres reacciones ¿vale? como estrategia lo que tú puedes hacer para enfrentarte a esa amenaza a ese tipo que va a entrar por ahí con un machete lo que yo voy a hacer a partir de que le vea del contacto visual las pulsaciones suben la adrenalina hay unos procesos psicofísicos ¿vale? yo solo voy a poder hacer una cosa todo lo que tenga incorporado a la memoria mecánica es decir aquello que he entrenado constantemente durante años y he repetido miles y miles y miles de veces eso se incorpora a tu memoria mecánica te sale por instinto no lo necesitas pensar porque si te pones a pensar estás muerto entonces si tú has entrenado de se fundar de manera rápida durante miles y miles y miles de veces cuando le veas entrar si tienes un arma aquí un policía normal puede que se olvide por el estrés hasta que tenga el arma pero una persona acostumbrada un agente de él puede que haga así es porque lo tiene incorporado a su memoria mecánica ¿te acuerdas que hace poco condenaron o no sé si ya está condenado a un anciano de Ciudad Real que se defendió en su casa con una escopeta bueno este ciudadano de Ciudad Real a las 3 de la mañana sale fuera y ve a un intruso en su parcela de noche pánico miedo estrés adrenalina se anula lo racional le han pedido ser proporcional en el juicio estamos como burros no puede ser proporcional pasa una fase atávica instintiva le dice no es que entró a recargar ¿por qué no entró a llamar por teléfono? no sabes de lo que hablas muchacho no sabes de lo que hablas él solo puede realizar exteriorizar las acciones que tenga incorporadas su memoria mecánica ¿está incorporada su memoria mecánica al llamar al 091 o no? ¿cuántas veces ha podido hacerlo en su vida? una ni siquiera se acuerda del número te lo digo yo que he respondido avisos y he llegado allí y me dice el vecino he tenido que llamar yo porque él no se acordaba del número cuando estás en estrés agudo pasa ¿cómo le vas a pedir a ese señor que busque un teléfono y marque el 091? pérdida de la capacidad motora fina una de las primeras cosas que pasa en una situación de estrés no manejas bien tus deditos ¿vale? ¿qué hace este señor? lo que ha repetido constantemente desde los 14 años miles y miles de veces era cazador había recargado su arma miles y miles de veces si le pones en mitad de una discoteca con la música a tope sin luz con destellos y le das la escopeta y le pones una venda a los ojos recarga la escopeta lo hace de manera instintiva lo ha hecho miles y miles de veces y lo tiene incorporado a su memoria mecánica por eso entra y recarga es su manera de anular la amenaza el cerebro le está diciendo no negocies no busques salidas ni proporcionalidad haz lo que sabes hacer y además lo vas a hacer bien coge la escopeta recarga y dispara anula la amenaza no es una voluntad no sale de lo volitivo sale de lo irracional de lo atávico se lo está ordenando el cerebro por instinto y aún así le metemos en la cárcel no hay derecho y en la parte de combate los geo también están curtidos en el cuerpo a cuerpo o simplemente entrenan arma o también también la parte de cuerpo a cuerpo no no entrenan cuerpo entrenan todo tipo en el sentido a lo mejor de poder llegar a coger a un geo e enfrentarle a uno de los UFC y que puedan competir por ejemplo uno de los UFC es un guerrero nato eso digo un poco para hacer comparativa no 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 porque estamos hablando de una persona que dedica toda su vida a eso un geo necesita muchas más cosas a la hora de entrenar puede entrenar eso una hora al día pero Khabib entrena 12 horas al día eso claro es como pedirle a Khabib que se enfrenta a un geo a distancia de 20 metros cada uno con un arma a ver quién muere muere Khabib estoy absolutamente seguro que muere Khabib pero si los metes en un octógono yo no apostaría por el geo lo siento aunque es mi compañero pero yo no apostaría por el geo luego es verdad que también hay geos por ejemplo el jefe de los geos actual Luis Esteban Lezao don Luis Esteban Lezao es un guerrero nato es una persona tiene mucha experiencia operativa ha estado en grupos antes estuvo en GOES ha estado en grupos de investigación de alto nivel eso es lo que se conoce pues como un guerrero y también estoy seguro que ha hecho deportes de contacto y deportes de combate y habrá hecho boxeo y habrá hecho pero eso ya forma parte del acervo personal no todos los geos han hecho desde jóvenes a lo mejor boxeo jiu jitsu hay otros que sí hay otros que sí ¿y tiene un límite de edad en el sentido de decir tú ya te tienes que retirar a partir de cierta edad? es que por ley ya no se puede poner límites de edad o nada eso lo da el jefe de unidad y el sentido común me imagino que eso además uno sabe cuando ha llegado al límite y más en esos niveles es una unidad muy pequeña muy especializada y que enseguida que actúa un grupo por lo tanto si tú actúas un equipo y tu equipo es de seis y tienes una serie de actuaciones no hace falta ser muy listo para que si de los seis tornillos uno empieza a fallar los seis se dan cuenta enseguida de que uno de los tornillos empieza a fallar y el propio tornillo es el que sabe que yo ya no estoy a la altura entonces no creo que haya mucho problema en dilucidar eso no creo que haya mucho problema no se trata de una cuestión de edad la edad hoy no es como la edad de nuestros padres que los veías después de haber trabajado tantos años después de tal con 50 años ya parece que tenían los 80 de hoy es que hoy ves gente de 50 años que sube cimas, montañas que hace boxeo judicio, deporte crossfit que los ves y son atletas auténticos atletas no es una cuestión de edad es una cuestión de que el cuerpo en algún momento dice basta y a veces no es el cuerpo a veces es la mente que no siempre uno pasa por procesos vitales en la vida yo que sé una separación que no sabes gestionar cualquier otro proceso una muerte de un ser que no sabes gestionar y no puedes estar en los geos así no puedes tienes que tener una fortaleza mental evidente bueno Samuel yo creo que lo tenemos por si quieres mandar un último mensaje a la cámara pues un último mensaje sí, me gustaría mandar un último mensaje se avecinan años duros y malos en términos de criminalidad vamos a ver cosas que no habíamos visto nunca ya las estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca y se hace urgente un cambio en la política criminal y en el modelo policial urgente les recuerdo a ustedes que Suecia cayó en 10 años en un abrir y cerrar de ojos Malmo ya no era Malmo Estocolmo ya no era Estocolmo Francia tardó algo más pero fueron 15-20 años nosotros estamos ahora en el segundo o tercer año de esa pérdida absoluta del control es decir que es cuestión de muy poco tiempo despierten por favor e intenten buscar más allá de las ideologías a un tipo en política un tipo a un hombre fuerte que esté dispuesto a revertir de verdad la política criminal y el modelo policial porque la vida de tu hijo no depende de una ideología la ideología cuando el lobo esté en tu barrio no le salvará un policía sí la ideología no le salvará seguro brutal Samuel os dejaré las redes de Samuel aquí tanto de su organización como la suya como tus redes personales y nada muchísimas gracias Samuel porque yo creo que nos ha quedado una entrevista increíble muchas gracias yo creo que va a dar mucho que hablar y nada agradecerte muchísimo la labor que haces y que has hecho porque creo que es muy importante o sea creo que nos encontramos ahora ante una situación en la cual estos mensajes necesarios darle la máxima visibilidad posible porque creo que estamos en un momento en el cual se puede llegar a revertir pero como sigamos absolutamente como sigamos así yo creo que vamos a acabar como Suecia exactamente ha sido un placer ha estado muy a gusto ojalá guste a tus seguidores y nos emplazamos a otro momento y lugar que seguro habrá un abrazo muy grande chicos